Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos, estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el señor me regaló para compartir testimonios, noticias, música de nuestra santa iglesia católica, que realmente estoy pero súper contento de lo que está ocurriendo acá con los en vivos, muchas personas se conectan de distintos países, personas de Alemania, personas de Portugal, personas de Japón, personas de Arabia Saudita, o sea realmente es una gran bendición todo lo que está pasando acá y obviamente todo es para darle gloria y honra a nuestro señor Jesucristo, ¿ok? Antes de comenzar y de presentarle a nuestro invitado de la noche de hoy, me gustaría que escriban en los comentarios, ¿ok? De qué lugar se están conectando, si se escucha bien, ¿ok? Si se escucha bien, si se ve bien, entonces por favor escriban en los comentarios si se ve bien, ¿ok? Ya de hecho habían personas que ya habían escrito comentarios antes de empezar, por ejemplo, acá nos saluda Lola y dice dale que va John Paul de La Rioja, me imagino que ese es amigo, amiga suya por allá de La Rioja, Claudio Mancilla dice hola mi amiga Lola, saludo desde Chile, por acá también dice que Ángel Suárez, tú sabes que bueno, estaba conversando con una persona por allí, Jean Pierre también nos saluda, Johnny Delgado también nos saluda, bueno, bendiciones a todos, vamos a seguir leyendo comentarios ahorita, Cándida nos dice se ve bien y pues acá como ven no estoy solo, tenemos acá a nuestro hermano Juan desde de Argentina, ¿cómo está Che? Como hermano, un saludo, un gusto, el Che, característico de cada Argentina. Claro, claro, cada país y cada región tiene su su manera particular de de hablar y es realmente bonito, pues somos latinoamericanos y bueno, cada uno tiene allí sus cosillas y nos hace hermano, ¿ok? Pues acá tenemos al hermano Juan con un testimonio que pues vamos a desarrollar durante todo el tiempo que sea necesario, así que pues las personas que están entrando por primera vez, creo que busquen agüita, mira yo tengo acá dos vasos de agua para que estén súper preparados porque aquí vamos a hablar bastante, así que compartan también, compartan este testimonio para que llegue a muchas personas, recuerda que compartir es evangelizar, cuando tú le das like al video, ¿ok? Recuerda que cuando tú le das like al video le estás mostrando al algoritmo de YouTube que este video está gustando y YouTube se lo va a mostrar a más personas, ¿ok? Y en el caso del testimonio de Juan es un caso bastante particular porque Juan, el mismo nos lo va a contar, ¿ok? Pero Juan fue de estos católicos que como yo también, ¿ok? No era católico pero solo de nombre, ¿ok? Y pues estuvo inmiscuido en iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, pero por misericordia de Dios, gracias a los videos del padre Luis Toro, pues hoy en día está acá contándonos su testimonio, así que si tú tienes un amigo protestante, si tienes un hermano evangélico, si tienes alguien que está medio dudando de la iglesia fundada por Jesucristo, es hora de que le des like y comparta tu testimonio. Juan, yo la primera pregunta que le hago a las personas, ¿ok? Antes de adentrarnos ya en el testimonio, siempre me gusta conocer la fe de nuestro invitado desde niño, ¿ok? Si cuando era niño era un niño dentro de un hogar que era creyente, que era católico, que iban a misa, ¿cómo vivías tú, tu fe desde niño? Bueno, primero que me había olvidado, primero que nada, bendiciones a todos. Amén. Dios les bendiga enormemente, este y bueno, a la respuesta a la pregunta es, tuve una niñez, yo podría decir, fabulosa, increíble, me encantó, tuve, nací en el seno de una familia con padres casados, yo soy el más grande de cinco hermanos, tengo 31 años actualmente, este, y bueno, la fe mía desde niño fue muy bonita, porque desde el lado de mi papá, él me enseñó mucho el tema de rezar rosario, la parte de sacramentales, digamos, el tema agua bendita, me enseñaba un poquito más la parte espiritual, por así decirlo, y mi mamá, ella era la que se fijaba siempre que yo vaya a catequesis, iba a las reuniones de padres, que le explicaba lo que habíamos hecho ese día, para que si surgió una duda, bueno, ella ya supiera que contestarme, así que ella fue por el lado, este, de la sabiduría, por así decirlo, aunque bueno, ella no venía de la familia católica, así que ella fue aprendiendo la marcha, por estas catequesis, más sobre Dios, y bueno, eso más o menos como de niño, pero siempre respetando a Dios, me enseñaron a tener el buen temor a Dios, y bueno, me me gustaba sentirme acompañado de Dios. Ah, bueno, ok, entonces, pues yo había dicho que pues que era un católico, así como la gran mayoría, ¿no?, que es católico por tradición, pero pues a veces no conoce ni siquiera su propia fe, o no va a la iglesia, o sea, solamente los bautizaron y ya nunca más tuvieron contacto con el señor, pero en el caso tuyo sí fue diferente, porque en el caso tuyo, pues sí, tus padres te inculcaron la fe. Claro, o sea, se me enseñó, pero muy lo básico, muy, muy, muy lo básico, o sea, si bien no había ignorancia entera y completa, pero este, nunca había entendido tal cual el tema de la Eucaristía, el tema de la confesión, se me enseñó muy por allí, o sea, vos tenés que creer que está Cristo, punto, o sea, nunca, nunca es como que me leía la Biblia para recordármelo, o sea, en catequesis y en confirmación, me imagino, no recuerdo, muy bien, pero me han de haber enseñado seguramente esas cosas con algún que otro versículo, pero no puntual, eso es lo que voy, no, no puntual, era más lo que se me enseñó fue en creer en Dios, y estamos, y para agradar a Dios tenés que ir los domingos a misa, comulgar, confesarte una vez al mes, por lo menos, me decía mi papá, pero no sabía exactamente por qué lo hacía, y en ignorancia estaba el que tampoco preguntaba, solamente sabía que tenía que hacerlo y ya. Ok, ok, perfecto, bueno, realmente entonces, sí, eras de, pues, lo, lo que normalmente, pues, nos enseñan en nuestras casas, ok, pues, veas el bautizo, la primera comunión, pues, de vez en cuando vas a misa, pero, pues, realmente no hay una, una fe, pues, realmente practicante como tal, ok, eso, pues, normalmente suele, suele suceder, y pues, por un lado, es bonito porque se siempre se siembra ahí la semilla, ok, y que siempre va a estar, y que, por ejemplo, en mi caso, y obviamente en el tuyo también, pues, quedó allí, y gracias a eso, gracias a las oraciones, pues, obviamente estamos hoy en día acá en la iglesia que Cristo fundó. Por acá creo que trajiste una barra, ok, porque veo personas aquí que están comentando por acá, Jean-Pierre dice que hiciste 200 flexiones antes de entrar al video, ok, me imagino que es una broma que te están, que te están gastando allí tus, tus amigos, ok, pero qué bonito, qué bonito que invites amigos y estén acá compartiendo también contigo, ok, así que, pues, realmente es súper bonito que esté la gente, pues, apoyándote, y pues, no sé si sean personas de fe o que son amigos de, pues, de toda la vida, pero de igual forma, si están acá, algo también se van a llevar de la palabra de Dios, ok. Cuando fuiste creciendo, eh, Juan, eh, qué fue, con, qué, 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 qué quedó de esa fe, eh, que te iban inculcando, pues, tus, eh, padres, ok, porque obviamente cuando uno crece, pues, ya está el tema de las fiestas, está el tema de los amigos, está el tema de las chicas, entonces, pues, allí uno, cuando no tiene una formación, pues, uno se va alejando aún más. Sí, eh, bueno, me tocó pasar un poco por eso, eh, nunca, nunca dejé de creer en Dios, nunca, nunca, eh, a lo mejor y llegué a cuestionar alguna que otra cosita, eh, pero, eh, o sea, como decís vos, plantaron tan bien la semilla, eh, y gracias a Dios, porque en este momento estoy acá por eso, pero, eh, yo, por ejemplo, me recuerdo como desde los 10, 12 años, yo, no hubo noche hasta el día de hoy, que no, eh, haya dejado de rezar por lo menos un padre nuestro, un ave María, y, 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 y hablar con Dios, por eso me decía, hablar con Dios, o sea, no solamente es el rezar, sino, eh, también hablarle a tu padre, eh, que te va a escuchar igual, entonces no hubo una sola noche que, que no haya hecho eso, pero sin embargo, a medida que yo iba creciendo, yo tenía algo en particular, y era que yo, yo tuve una mamá muy jovencita, mi mamá me tuvo a los 17 años, y ella era atleta, ella era atleta, entonces, mi mamá me dejó a mí una herencia, eh, física, bastante importante, siendo que yo para los 16 años, eh, todos pensaban que yo era el hermano menor de mi mamá, yo ya estaba muy, muy grande, ya se me notaban mucho los músculos, eh, me había desarrollado bastante para esa edad, y empecé a atraer a, al sexo opuesto, empecé a atraer mucho, a muchas chicas, sin embargo, para mí la vida era un juego, o sea, yo me iba a jugar a la pelota con los muchachos, eh, o con mis compañeros, no, no, como que no daba mucha importancia al tema de mujeres, gracias a Dios, gracias a Dios, otra cosa que no me sucedió, es que yo, eh, soy analcohólico, no tomo alcohol, desde, desde siempre, sí, debo de decir, acá hay un, acá hay un viaje muy importante que se hace cuando estás terminando la secundaria, y ahí nomás pasas a la secundaria, a la, a la universidad, perdón, es el viaje famoso, viaje a Bariloche acá, eh, es, son, eh, una semana y media de descontrol, sin tus padres, eh, a donde todo el mundo se alcoholiza, bueno, una de esas noches, eh, sí, sí, probé alcohol y terminé en un estado un poco deplorable, ahí ya entendí que no es para mí, eh, eh, no, no me gustaba tampoco mucho la fiesta, yo ya le veía bastante lo malo desde muy chico, sin embargo, como para pertenecer al grupo tenía que salir el problema, y más adelante, vamos a ver por qué digo problema, si fue el de las mujeres, no fui una persona que anduvo de picaflor, de flor en flor, de acá para allá, no, 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 eh, sí era muy selectivo, sin embargo, este, mi problema venía por ese lado, digamos, más que nada, eh, la secundaria me trajo eso, eh, me elegían para salir el Shade de la Primavera, no sé si ahí se hace lo mismo, en las escuelas, en cada curso se elige un Shade del curso, y va a competir con todos los otros chicos, eh, por el puesto de Shade, primer príncipe, segundo príncipe, así hay un montón, eh, no sé si ahí existe eso, pero bueno, eh, no, me solían, no, bueno, menos mal, entonces me solían elegir, y, y bueno, eh, entonces, pero a pesar de todo y todo, este, a por lo menos hasta mis 18, 19 años, eh, sí, nunca me alejé de Dios, pero, eh, empecé a notar mucho esa presión, como que me buscaban, y igual, tenía que reaccionar, como digo, no fueron con, no, no reaccioné con muchas mujeres, gracias a Dios, pero, pero bueno, a la, a la larga, eh, me trajo conflicto, sobre todo con la parte sexual, eso más que nada, vendría a ser un poco lo, lo que, lo que el mundo metió en mí, y el enemigo sabe perfectamente cómo, cómo y con qué te va a alejar de Dios, yo tengo la teoría de que el diablo no quiere que dejes de creer en Dios, de hecho, eso es lo mejor que puede pasar, porque ahí entra la desobediencia, o sea, si no creyeras en Dios, qué sentido tiene para el diablo, o sea, sí, te va a traer, pero, eh, es un plus el que vos creas en Dios y que no le hagas caso, así que bueno, hermano, eso más o menos como hasta mi 19, 19 años. Ok, bueno, escuchándote, eh, y de hecho pues eres una persona, eh, pues relativamente joven, eh, que, pues a pesar de la época que naciste, eh, pues realmente viviste, por decir, una adolescencia bastante sana, ok, porque, pues yo, por ejemplo, te llevo diez años, y yo sí era un total desastre, ok, yo sí fui borracho, alcohólico, promiscuo, de todo, pero por misericordia de Dios, estoy acá, eh, contando mi testimonio, entonces, pues, eh, realmente se ve que, pues, tus padres hicieron un buen trabajo en ese sentido, pues, que sabías diferenciar, eh, lo bueno de lo malo, eh, lo que hablas ciertamente del tema del enemigo y de, y de creer en, en Dios, eh, obviamente es cierto, no, porque yo, por ejemplo, estaba hoy, casualmente estaba en una, eh, me estaban entrevistando, estaba contando mi testimonio para un canal de, de Instagram, ¿no? Y yo, por ejemplo, estaba hablando del tema de, de la pornografía, estaba hablando del tema de la infidelidad, y yo decía, guau, yo no sé cómo alguien se puede acostar, eh, y dormir, pues, tranquilo, o sea, así, sin, sin ningún remordimiento después que haya hecho eso, ok, yo por personalmente, o sea, siempre me sentía luego avergonzado conmigo mismo, y obviamente, pues, ese es el temor de Dios y el amor a Dios también, porque sabes que le estás fallando, pero precisamente, como dices tú, si el enemigo te tiene de, de su lado completamente, pues, tú no vas a sentir remordimiento de nada. Sí, hermano, es más, mira, te digo algo, eh, actualmente, eh, yo estoy estudiando todo el tema pornografía, ya se ve, ya va a ir saliendo esa parte de mi testimonio, es más, mira, acá tengo este libro, que estoy, eh, terminando de estudiar, que sí es verdad que hace muchísimo daño, por eso contaba un poco este, este, esta pequeña introducción con el sexo, que después me va a ir llevando a este tipo de cosas, pero bueno, quedándome un poco más en esta parte de hasta los 20 años, más o menos, eh, si tenés razón, mis papás me han, me han criado, eh, yo les agradezco al día de hoy, a pesar de que el momento no lo entendía, pero sí, eh, mis padres no tomaban alcohol, así que, eh, no tenía posibilidad alguna de yo decir, ah, yo tomo alcohol porque ustedes tienen la culpa, se soy, eh, lo que pasó es más, acá, eh, hacemos mucho de ir a las chicas, se les festeja una gran fiesta a los 15 años, con su vestido, ah, listo, listo, eh, entonces, eh, salíamos mucho ahí, eh, y mi, y mi papá, esas, esas fueron mis primeras salidas, ¿no? Y mi papá lo que hacía cuando yo llegaba a casa, eh, me decía, a ver, abrí la boca, me decía, si llegas, y siempre me dijo, nunca te descubrí con olor al alcohol, pero si yo te hubiese descubierto con olor al alcohol, no salías hasta que tenías 21 años, así de fácil, de todas formas, eh, no, no, nunca me, me, me gustó ese tipo de, de cosas, así que, eh, bueno, hermano, eh, gracias a Dios, me, me mantuvieron alejado de eso, eh, y mi mamá, bueno, me enseñó un respeto único por la mujer, pero único por la mujer, eh, por esas razones que, más allá de los errores que he cometido, no, no llegué a, a faltar respeto, nunca le levanté la mano a una mujer, nunca, eh, una mala palabra, siquiera, esas cosas, sí, me alejaron un poquito del desastre, de la calamidad, digamos, por así decirlo, pero, este, tenía horarios para todo, también, esos otros que, 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 que sí me la hacían, tenía escuela, deporte, deporte, sí o sí, eh, no tuve, no fui un alumno de muy buenas calificaciones, más que nada por vago, pero, eh, siempre tenía horarios para todo, para incluso hasta, me hacían trabajar un poco, también, desde chico, ya, eh, que me gane mi plata, y esas cosas ocuparon la parte de irme a una esquina, a, por ejemplo, a drogarme, a, o a beber alcohol con amigos, y cosas así, eh, acá al frente de mi casa, hay una familia muy famosa en el barrio, por lo, no por lo bueno, y, y siempre me cuidaban eso, ¿no? O sea, yo decía, me voy a jugar al fútbol, me encanta jugar al fútbol, el día de la fecha, lo sigo jugando, eh, entonces me decían, sí, anda, pero, ¿cuánto te vas a tardar, no? Y es una hora, más o menos, bueno, te doy hasta una hora y media, entre lo que tomen una gaseosa o algo, y vengas, pero vos, a tal hora tenés que estar acá, y bueno, me tenía que volver así, ¿no? Así que gracias a Dios, sí, me cuidaron en ese sentido, y bueno, pude, pude beneficiarme de eso un poco, ¿no? Para no perderme tanto. Ok, perfecto, bueno, eh, a todas las personas que se están conectando, ok, y les comento porque hay personas que ya me están escribiendo que, que va el, 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 ¿cómo se llama? El en vivo de hoy, pues obviamente miren el testimonio, el título, ok, aquí estamos hablando con el hermano Juan directamente desde Argentina, ok, que nos está contando, pues, parte de su testimonio, su inicio, pues en los caminos de la fe, la crianza que tuvo con su padre, ok, para llegar a este punto, ok, llegar a este punto donde, pues, llega también a una iglesia pentecostal, y gracias a los videos luego del padre Luis Toro, que regresa a la iglesia católica, y no solamente que regresa, sino que pues hoy en día es un servidor, y tiene sed de aprender, y de querer también evangelizar, pero va a haber tiempo para llegar hasta ese punto, así que es importante que comiencen a darle like al video, comiencen a compartir para que de esta forma llegue a más personas, y pues encuentren en el testimonio de Juan, pues, la misericordia y el amor de Dios, por acá nos está saludando Maximiliano Sousa, desde Brasil, gracias Maxi, saludos, bendiciones, recuerda darle like y compartir, por acá dijo que ya le dio like, saludos también a Gladys Mendoza, por acá muchas personas, José Andrés comentando, Marco Lembar comentando, Cruz Iniesta también, bueno, muchísimas personas que están acá conectadas, Valeria también está acá conectada comentando, yo creo que todo esto es un team de Juan, porque están ahí como hablando entre ellos y se ve que se conocen, ok, qué bendición que están aquí apoyando, Milton Flores nos saludas también, Dios te bendiga también para ti, Emiliano Martínez nos saluda desde Panamá, bendiciones también, gracias a todas las personas que se están conectando, Catalina Rodríguez nos dice buenas noches, Miguel y nuestro invitado Juan, saludos y bendiciones, ya dio su like, Rocarito dice buenas noches, y bueno, acá seguimos con el testimonio de Juan, bueno Juan, cuéntame qué es este tema que hablas, ok, pues que a pesar de que eres una persona ¿cómo se llama? que relativamente pues no tenía ningún vicio, te gustaba el deporte, unos padres pues unidos en matrimonio que te inculcaron buenos valores, ¿en qué momento tú sientes que la parte de la sexualidad, como bien lo dices, comienza a formar parte de un problema, y cuando inclusive pues es algo normal que se vive dentro de los jóvenes, que tengas una pareja hoy, otra mañana, otra pasado mañana, y no pasa nada, entonces ¿cuál fue el caso tuyo? Bueno, la parte fea va a venir un poquito más adelante, pero es que igual ya se notaba, porque como decís vos, te empezás a sentir esa culpa, y sabes que yo tengo la teoría de que todos las sienten, nunca me voy a olvidar yo, yo viendo la serie Esta Casa de Papel, en una de las temporadas, había una pareja que era homosexual, y uno de ellos decía que científicamente, encima le ponen el rótulo de científicamente, pero que científicamente el mejor sexo es homosexual, ¿no? No tiene nada No es el mejor sexo científicamente comprobado, es dentro del matrimonio, porque es sin culpa, porque no hay culpa, en cualquier, en cualquier otro caso, siempre te queda esa cosa como estaría haciendo bien, y encima de eso, yo tenía relaciones, y obviamente que ya tarde por la noche, y yo como, lo último que hago era rezar, yo ya ahí, vos sabes que ahí sentí el quiebre, si o si decía, cuando terminaba de rezar y de orar, se sentía fuerte, brother, se sentía muy fuerte el decir, mal que hay algo que no está bien, pero claro, como el bombardeo del mundo es sexo, sexo, en películas, música, en todo lo que se te ocurra, tus compañeros, tus amigos molestándote, si no tuviste sexo, entonces, te digo, es que es un empuje del mismo mundo, al caer en este tipo de cosas, no, por supuesto, no es excusa esto, yo ya, bendito sea Dios que me pude dar cuenta y salir de eso, pero no, no es ningún tipo de excusa, al margen de eso, nos va haciendo daño, nos va haciendo daño, primero porque, bueno, usas a las personas, si no estás dentro de un matrimonio, y empiezas a tener relaciones por fuera, pues, estás usando a la otra persona, porque vos sabes que no te vas a quedar con ella, entonces, es una satisfacción que, para vos, sea como que la cosificas, incluso a tu pareja, tanto sea hombre con mujer, como mujer con hombre, este, y eso es una de las heridas que va quedando, y vos te vas lastimando, porque, haces de cuenta que tenés la llave de un Ferrari, ¿verdad?, y eso es algo valioso, sin embargo, si esa llave empieza a pasar de mano a mano, de dueño en dueño, rapidito, muy rápido, ese Ferrari empieza a perder valor, cada vez lo van a ir vendiendo más barato, más barato, más barato, entonces, el Ferrari que tiene un solo dueño, o que esa llave anduvo por muy pocas manos, está más cuidado, está mejor, eso es un ejemplo que me gusta poner mucho, o de alguna cosa que de tanto tocarla, tocarla, se va desgastando, y empieza a perder el valor, entonces, esas dos cosas, es como que me fue pasando a medida que el tiempo transcurre, y me termina de hacer pelota, dijéramos los argentinos, me termina de hacer pelota, ya con 27 años, 28 años más o menos, y esa es la razón por la cual después yo termino yendo a los evangélicos. Ok, entonces, estamos hablando, pues, si estás hablando de 27 años, y es algo que es realmente reciente, ¿no?, porque tienes 31 años, entonces, esto que vas a contar a partir de este momento, ok, es algo que te sucedió, pues, reciente, y que, pues, este testimonio es algo, pues, que estás empezando a vivir tu fe católica, pero obviamente, antes de eso, tenemos que conocer, primero, por qué, si venías de una familia, que te inculcaron, pues, esos valores cristianos, que inclusive tu padre te inculcaba el rezo del Santo Rosario, ok, como en ese momento que te conseguías, pues, con ese dolor y con estas cosas que te tenían confundido, los amigos que te presionaban a vivir algo que tú no querías, o el mundo mismo que te presionaba a vivir lo que ellos te venden como a la felicidad, pero sabemos en el fondo que eso no da felicidad, cómo, en vez de irte a confesar, irte a una eucaristía, hablar con algún sacerdote, decides irte a un culto pentecostal, y cómo llegaste, quién te invitó, por qué lo hiciste. Bueno, antes de todo esto, sí me gustaría decir que era un católico que iba a todos los demás misa, ¿no? Eso sí, nunca me, nunca dejé de hacer eso, mi papá nunca me olvidó las palabras suyas que me dijo, hijo, Dios únicamente te pide una hora a la semana, no te cuesta nada hacerlo, así que hubo un quiebre muy fuerte en mi casa, porque mis papás al final se terminan divorciando, lamentablemente. sí, ya antes del divorcio, ya venían las cosas muy mal en casa, ya no era tan la parte espiritual, como que se relativizaba todo, mis padres dejaron de ir a misa, iba yo por la costumbre y porque te digo, me quedo siempre eso de una hora para Dios por lo menos en la semana. Fue algo muy bonito también, el tema catequesis y confirmación antes de entrar a los evangélicos, perdón, ¿no? Que me esté alargando, pero... No, no, tranquilo, recuerda que tenemos tiempo suficiente. Sí, estamos para allá. Sí, sí. Pero bueno, en confirmación, a mí me pasó algo muy lindo, pero muy lindo, esto lo tengo que acargar antes de contar lo de los evangélicos, que me llevaron de retiro, me llevaron un retiro hermoso, o sea, yo sí tuve contacto, lo que los evangélicos dice, un encuentro con Cristo, bueno, yo sí lo tuve. Esa fue una de las ventajas. Antes de este retiro, aquí en Argentina tenemos una virgen, o sea, una vocación de la virgen, la virgen de los tres cerros, les decimos acá, muy famosa, vienen de muchísimos países incluso a verla, y bueno, me llevan a este viaje. En este viaje, yo recuerdo que llegué, lo hacen en una montaña, en un cerro, le hicieron ahí toda una estructura, aplanaron un poco el cerro, verdad, para recibir gente, y está la imagen de la virgen. Y ese año que fuimos, o sea, ese momento que nos lleva nuestra catequista, gracias a Dios, pudimos hacer cosas así. Vos sabés que yo llegué como a las doce de la mañana antes, y como a las siete de la tarde recién, me terminó tocando la vidente, que te hace una pequeña oración, algunos caían en descanso, otros no, no fue mi caso, pero me pasó algo muy fuerte, de todos modos, y esta vidente, perdón, en este lugar, yo vi exorcismos, o sea, yo vi exorcismos, el solo, el simple hecho de estar ahí, te dabas cuenta que no era cualquier lugar, o sea, que era un lugar sagrado de verdad, te dabas cuenta que no estabas en el, acá en la cocina de tu casa, no, 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 era impresionante lo que se sentía ahí, ver el atardecer en ese lugar, el sol nunca lo vi en mi vida, como en ese lugar, unos destellos entre rojo, amarillo, violeta, era impresionante, pero increíble, como se veía el sol, o sea, realmente, eso no es cualquier cosa, realmente había algo espiritual muy fuerte, y yo haber visto ese tipo de cosas, es lo que luego, cuando yo voy a los evangélicos, me hace que no me maraville de todo lo que pasa ahí, pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, el por qué me termino yendo, porque ya venía de... Sí, y después de todas esas cosas tan bonitas que viviste allí, por ejemplo. Claro, claro, lo que pasa es que, bueno, te imaginas, fui una sola vez a este lugar, fui una sola vez al retiro, y no fui nunca más, o sea, fueron justo los contactos que tan feliz me hicieron, porque sí, lo sentí muy, de una manera muy grande a Dios en estas dos oportunidades, en vez de yo repetirlo para seguirlo haciendo, nada, me alejé. Bueno, es realmente un desastre, bueno. Entonces, la pregunta de por qué, yo ya conociendo esto, claro que ahí está un poco el qué de todo esto, el por qué, si yo ya conocía todo esto, por qué no me alejo. Bueno, número uno, no entendía que era una adoración eucarística, no entendía los por qué, es que ahí está la ignorancia. Entonces, vos querés vivir sin Dios, vas a vivir por vos, y como uno es imperfecto, y encima, imagínate, siendo joven, te las crees todas porque te dicen, ay, qué bonito, en ese momento tenía un muy buen pasar económico, tenían que andar, o sea, un conjunto de cosas que, si bien vos crees en Dios y vas a mí y todo, pero al mismo tiempo te alejan. Entonces, nunca me voy a olvidar yo de una película que vi, si bien es evangélica, pero bueno, en esta parte está muy buena, que estaba Dios hablando con un muchacho ahí, y al muchacho le dice, Dios, ¿por qué nos castigas así? Y le mira a Dios y le dice, ¿cómo castigo? Y claro, sí, traes hambre, guerra, cáncer, traes un montón de cosas y nos haces muy mal. Dice, no, yo no soy el que los castigo a ustedes, ustedes por sus pecados se castigan a sí mismos, y esa es la consecuencia de sus pecados, no es que yo los castigue. Entonces, ahí empecé a ver todo, ya con 28 años, me cae algo muy fuerte a mí, esto es lo que me hace tambalear en la fe. Nunca deje creer en Dios, repito, ¿no? Pero sí, esto me va a llevar después con los pentes costales. Me va a pasar que, bueno, yo tenía un hijo para ese entonces, yo tuve a mi hijo con 26 años, la mamá de mi hijo en ese momento tenía 24, este, perdón, 24, perdón, perdón, tenía 21, y ya veníamos con algún tipo, algunos problemas, ¿no? Andábamos ahí con algunas cosas, un poco alejados, e incluso, bueno, ella iba a misa conmigo también, la mayoría de los domingos no era de acompañarme tanto, pero el 70% de las veces, por lo menos, sí. Este, bueno, andábamos con un poco de problemas, qué sé yo, y llega la pandemia, llega la pandemia, yo quedé con un miedo muy fuerte por todas las personas que se, que empezaban a fallecer por esto, ¿no? Y empieza a suceder que empezamos a convivir más, bueno, eso le pasó a todo el mundo, ¿verdad? Que hubo mucho divorcio por el hecho de que se quedaban encerrados en una pieza cuatro por cuatro, y bueno, ya tenés que verte las caras siempre. Si bien lo mismo yo, y nosotros trabajábamos, pero sí teníamos mucho más tiempo para estar en casa porque no trabajábamos tanto como antes, entonces llega este momento, yo tenía un miedo muy terrible, y ahí es como que más preocupado por el miedo que yo tenía estas cosas, y lo que escuchaba por la tele, y todo, empecé a como entrar en un estado de depresión muy grande, y perdí mucho el contacto con ellos, o sea, ya no era que nos hablábamos tanto, andaba irritado muchas veces, mucho tiempo en el día, si bien no la maltrataba, pero el problema es que tampoco la trataba, entonces, eso y alguna que otra cosita más, pero más que nada, esto que te estoy contando, le fue haciendo muy mal a ella, y llegó un momento en el que me dice, bueno, tengo que hablar con vos, el famoso tengo que hablar con vos, y bueno, por favor, lo que voy a contar, no la vayan a demonizar, porque no, no, no es para eso, y gracias a Dios que Dios hace todo nuevo, a mí y a ella, así que lo que voy a contar es únicamente para que entiendan por qué yo llego a esta iglesia, entonces, me termina dejando, para hacer la corta, me termina dejando, y eso a mí me miró muy fuerte en el corazón, pero muy muy fuerte, porque claro, en el ego de uno decía, yo me decía, pero si muchas mujeres me buscan, nunca un tema de infidelidad de por medio, no, nunca, y yo digo, pero si me porto bien, pero si vivo únicamente para mi familia y todo, y fue como que quise tratar de convencerla, bueno, no hubo, no hubo, no hubo chance, no hubo nada, y nosotros ya vivíamos solos, entonces, le dice, bueno, yo me voy a ir, no, no hay nada que vos puedas hacer, yo me voy a ir, me voy a la casa de mi mamá, y bueno, dicho y hecho, a los dos días, se fue, incluso fue muy triste para mí, porque, bueno, me preguntó que qué se puede llevar de la casa, yo le dije, llévate todo, porque si no estás vos, o sea, para qué quiero cosas, así que bueno, también se llevó casi todo de la casa, mejor dicho, quedó vacía la casa, y yo quedé en un estado de depresión gravísimo ya, pero muy, 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 muy grande, no solamente porque no estaba mi familia allí, sino porque no había nada en la casa, o sea, yo entra, me dolía mucho incluso entrar a la casa, porque yo abrí esa puerta y no había nada, o sea, había una cocina, un aire acondicionado, y no había más nada, o sea, era tristísimo para mí entrar, y bueno, no pude entrar más a la casa, me fui a la casa de mi papá, este, que no, que mi familia, vivimos acá en la misma cuadra, no sé cómo le digan allá en Colombia, o Manzana, bueno, en el mismo, en la misma cuadra está la casa de mi mamá, mi casa, la casa de mi papá, y el negocio, encima, en el mismo lugar, en la misma cuadra, entonces, bueno, tampoco no es que me iba lejos, pero era muy doloroso para mí, así que, bueno, me fui con mi papá, él tenía solamente una habitación, así que me tocó dormir con él, y bueno, andaba depresivo demasiado, demasiado, e incluso te digo algo que yo llegué a pedirle a Dios que me lleve, porque era grandísimo el dolor, era, pero, te digo, nunca en mi vida había sentido algo así, jamás en mi vida, en el suicidio no pensaba, porque, bueno, yo sí tenía temor de Dios ahí, por lo menos en eso, y yo decía, la vida a mí no me pertenece, así que, mejor, y le pido a Dios, Dios, quítame la vida, como sea, pero quítamela, ya no puedo vivir, o sea, estaba mal económicamente, porque a todos nos fue mal de una o de otra manera en la pandemia, si bien en mi negocio vendemos comestibles, que es una de las partes que fue menos afectada, pero a los empleados se les pagaba igual, perdimos muchísimos clientes, porque teníamos, yo soy de la provincia de La Rioja, Argentina, y a nosotros nos venían a comprar, inclusive desde Catamarca, una provincia vecina, desde Córdoba, desde el interior de La Rioja también, yo soy de Capital, y bueno, venían desde pueblos, de otros lugares, desde la misma Rioja, a comprar acá en Capital, y perdimos todos sus clientes, nosotros teníamos una estructura armada, y los empleados necesarios para mantener ese tipo de estructura, así que, no, no, fue muy mal, no fue pésimo, entonces, mal económicamente, mal sentimentalmente, y yo que me gustaba entrenar, ir a jugar al fútbol y todo, mal físicamente, o sea, estaba mal, estaba destruido, no daba más, incluso yo sospechaba que tenía cáncer de testículos, o sea, fue, era impresionante, era impresionante la cantidad de cosas que me empezaron a suceder, y todo de golpe, así una arriba de la otra, este, y bueno, y es así que voy estando triste, voy a estar, pasaba, pasó una semana, pasó un mes, no volvía, pasó dos, tres, cuatro, cinco, y no volvía, este, y para mí eso era, era durísimo, en todo este transcurso, sí voy entendiendo un par de cosas, con respecto a las relaciones, ahí dije, JP, estás muy mal, le estás pidiendo a Dios que te mate, esto ya es mucho, no, no, no había nada que me pueda sacar de, 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 de estar constantemente pensando en ella, claro, y esto era, y esto era por algo, es que acá en mi cabeza hay un trono, yo siempre digo, todos tenemos un trono, y si vos, al ídolo que vos sentés ahí, y espero que se entienda cuando digo ídolo, al ídolo que vos sentés acá arriba, es ese que va a dominar tu, tu vida, y yo había, yo la había, yo la había, yo la había sentado a ella, espero se entienda también, no, en el sentido que lo estoy diciendo, yo la había sentado a ella como ama y señora de mi vida, porque uno cree en Dios, pero, es ese Dios, amigo, que sí me entiende si no, si no le doy tanta pelota, pero a ella es la que yo la trataba de tener contenta, bueno, me pasó esto en la pandemia, entonces, al yo tenerla ella sentada, pensar en ella, que esté ella acá, me termina, y al no estar ella, o sea, se me terminó el mundo, o sea, si ella es mi mundo y ya no está, se terminó el mundo, pero estaba malísimo hermano, entonces, eh, empecé a leer un poco sobre las relaciones personales, empecé a tratar de entender qué me estaba pasando porque no era sano, yo ya había ido a un psicólogo, eh, y ahí descubrí que no hay mejor psicólogo que Dios, pero incluso había un psicólogo, y no se, y no se pasaba, y no se iba, y no había, y yo me juntaba con amigos, había amigos que me venían a buscar, e incluso te digo, yo me había hecho amigos, hacía un par de añitos atrás de todo esto, tenía un amigo que era dueño de una discoteca, y yo ya no salía, pero bueno, lo tenía de amigo, y él incluso se entera de cómo estaba yo, me vino a buscar, y me lleva a su casa, e incluso trajo chicas, éramos únicamente tres muchachos, y bueno, para ver si así me podía levantar, a ver si así me podía hacer olvidar, y uno qué piensa, viste, estoy mal del corazón, me voy a encamar con una, no pasó nada de eso, estaba mal, de verdad que estaba mal, además ya en un momento le dije que me llevaba, no, no, pero era un desastre, de verdad, no, entonces tratando de averiguar qué me estaba sucediendo, ahí me cae el 20, me termina de dar la ficha, me termina de caer la ficha, todas esas personas que me venían hablando a mí, de que es importante que Dios esté en mi vida, de que el mundo solamente te trae problemas, y todas esas cosas, me empecé a acordar de profesoras de catequesis, me empecé a acordar de algún que otro vídeo que haya visto, empecé a pensar, bueno, ya probé con psicólogos, ya probé con esto, con aquello, así ya no hay chance de que todo esto se vaya, bueno, listo, y mire al cielo y dije, ¿sabes qué, Dios? Me rindo, y tira la toalla, se terminó, basta, yo ya me cansé de vivir yo, no sabía que una frase parecía estaba en la Biblia, ya me cansé de vivir yo en mí, por favor, vení, habita vos en mí, entonces, es el momento cuando yo ya empiezo a buscar de Dios, me empiezo a enfocar en otras cosas, ella termina volviendo, termina volviendo, pero la relación estaba muy mal, o sea, yo no podía dejar de sentir ciertos resentimientos hacia ella, del dolor que había pasado, no se iba, y no se iba, y no se iba, y en un momento de desesperación, es cuando hablo dos amigos, de hecho, uno uno si era amigo mío, el otro no, porque resulta que yo a la iglesia iba acá cerca, a una iglesia que se llama Nuestra Madre de la Merced, muy bonita la iglesia, siempre fui ahí, pero nunca serví ahí, nunca, jamás, pero si iba todos los domingos ahí, y ahí yo veía siempre un chico que era el que tocaba la guitarra en el coro, que actualmente es el padrino de mi segundo hijo, tengo dos hijos, yo no lo conocía, pero le hablé por, a todo esto año 2021, febrero más o menos de 2021, comenzando el 2021, le digo, hola hermano, le mando un mensaje, hola hermano, vos sabes, necesito ir a un grupo, necesito ir a un lugar donde se sirva Dios, donde se hable de Dios, es que hay algo para hacer, y me dice el brothers, la verdad que hay algún que otro grupo, sí, me encantaría invitarte al grupo de de música, de coro, perdón, del coro, pero como están las iglesias cerradas, no se nos permite juntarnos, y como muchos grupos, muchos integrantes del grupo tienen miedo, no nos juntamos tampoco así en nuestras casas, así que, ni bien, ni bien se abra, yo te invito y te sumo de una en algún lado, y no me quedé satisfecho con esa respuesta, y me acordé que había, tenía un amigo, que si bien se había, yo sí sabía que se había hecho evangélico, y él me invitaba, en más de una ocasión, me invitó a su, a su iglesia, entonces me acordé de él, y le hablé, le mandé un mensaje a él, y le dije, hola hermano, ¿cómo está? Mira, no ando muy bien sentimentalmente, estoy viendo algún grupo donde me puedan recibir, y se hable de Dios, y me dice, sí, 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 es justo, me acuerdo clarito que fue un martes, me dice, el viernes, reunión de hombres, me dice, hay reunión de hombres, así que, venite, venite, si no le digas a nadie, porque bueno, estábamos en pandemia, no se podía hacer nada, acá en Argentina por lo menos, me dice, así que, venite, venite a tal hora, y bueno, qué bueno que Dios te mandó, y bueno, y empiezan con todo eso, no por nada, Dios te trajo, y no sé qué, entonces, bueno, termino yendo, pero qué pasa, la casa de la mamá de mi señora, queda a treinta minutos de acá de mi casa, yo vivo casi zona céntrica de mi ciudad, y ella vive muy en los suburbios, pero muy, muy lejos, media hora, imagínate de viaje, este amigo vivía al frente de la casa de ella, y la iglesia esta, donde íbamos a ir, quedaba a la vuelta, este, así que bueno, yo sin decirle nada a ella, no, porque si bien ya había vuelto, pero cada tanto se iba de vuelta a la casa de la madre, como que había un pequeño conflicto, se iba, y volvía dos días después, me dolía mucho porque se llevaba a mi hijo, pero bueno, entonces, accedo a ir, bueno, voy, me reciben muy bien, pero muy bien, lo típico en estas iglesias, abrazo, qué bueno que estás acá, como que te infla mucho el ego tuyo, o sea, todo para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. Bueno, me presenta este amigo con todos los hermanos que estaban ahí, muy respetuosos todos, me saludaban, incluso ahí había un súper profeta, le dice, yo no lo conozco a usted ni usted a mí, pero yo sé que usted está aquí porque anda pasando un par de cosas malas en su vida, después me terminé enterando que las adivinas hacen lo mismo, así que, bueno, tuvimos, tenemos ahí la lectura, nos hacen ahí una pequeña, leen una porción de la Biblia, abran un poco del machismo, no sé, y bueno, de ahí, acá hay un plato muy típico, que es el famoso choripán, pan, chimichurri, mayonesa, y el chorizo, bueno, comemos un poco de eso, ahí, viste, y me gustó mucho la onda, claro, pasaron, también hay un par de cositas, que bueno, capaz hay tiempo, lo cuento un poco más adelante, pero me termino enterando que uno cuando escucha el nombre de evangélicos, creen que todos son santos, bueno, no, quiero hacer una pequeña, un pequeño paréntesis, yo no sabía nada de los evangélicos, nada, sí sabía que existían, sabía que le decían evangélicos, me había topado con uno o dos en la plaza, uno inclusivo me quiso hablar de esa loca teoría de la predestinación, de la teología de la predestinación, que si no importaba si hacías cosas buenas o malas, también motivas al cielo, le pego un pacatazo, mira, sin saber nada, ya le había pegado un pacatazo a esa persona, pero volviendo al tema, no sabía nada, y yo pensaba que ellos hacían lo mismo que nosotros, nada más que en vez de sacerdote tenían pastor, yo pensaba que el gesto era lo mismo, y vaya que me lleva una gran sorpresa, porque si bien el templo evangélico ese también no se le permitía abrir, pero justo dos semanas después permiten volver a que abran las iglesias, y bueno, como yo estaba muy, ya había conocido mucha gente, y me invitaban acá a la casa, viste, yo he ido y compartía, dicen, che, venite al culto, me dice, y bueno, accedo hoy, una bienvenida más grande que la que me han dado en este grupo de hombres, me hacen sentar, estaba la pastora, me gustó mucho el tema de que mucha música, mucha música, vi que había chicas bailando, las famosas danzarinas, estaban los que te atendían, que eran los mujeres, ellos le dicen mujeres a los que ayudan, a los que andan acomodando, todo y no, andan organizando eso, bueno, le dicen mujeres, este amigo mío, junto con su señora, eran mujeres también, así que bueno, me hacen pasar todo, en un momento dice la pastora, levante la mano a los que vienen por primera vez, y yo levanto la mano, era el único, justo en ese culto, era el único que había ido por primera vez, todo el mundo a sitiarme, todos a la vuelta, a saludarme, a decirme que bueno que está acá hermano, en ese momento, y cuando terminó el culto también, por los que no habían venido desde lejos, vinieron después del culto, bueno vino el pastor ya a dar su prédica, y bueno, ahí empieza el showtime, empieza el, claro porque dio la palabra, todo que se yo, y ya en un momento ya para culminar se baja del escenario, y bueno, los empieza a tocar hermano por hermano, ahí estaban los que caían en descanso, empecé a ver gente que bailaba, otros que corrían, otros que giraban en el lugar, los que se desmayaban, los que había dos que gritaban, tenían el demonio adentro, no sé, no, o sea, todas esas cosas, obviamente uno tenía que estar con los ojos cerrados, pero yo entré abierto, miraba para todos lados, y la verdad que me daba cosas, pero yo decía bueno, pero esto es de Dios, o sea mira cómo me recibieron, dan de la Biblia, hablan muy lindo, bueno, supongo que me tendré que acostumbrar, porque esto debe ser la verdad, entonces, bueno hermano, más o menos, perdón, me fui mucho por la llama, pero terminé cayendo en esta secta protestante, por esa tristeza, no, por haber sufrido, por culpa de ese pecado en particular, que eran las relaciones sexuales, me trajeron a esto, a abandonar la iglesia de Cristo. De hecho, como yo te dije, inclusive al inicio, antes de empezar la conversación de la noche de hoy, es que precisamente estos espacios son para eso, son para dar detalles, ¿por qué? Porque muchas personas, de hecho, es una gran bendición porque he visto que personas acá han comentado que tienen un caso parecido al tuyo, o sea, he visto como tres o cuatro personas que han escrito que están regresando hoy en día a la iglesia católica, ¿ok? Entonces, si tú das los detalles de todo lo que viste, lo que viviste, si viste un show, si viste un montaje, qué fue lo que empezaste a sentir allí, ¿ok? Obviamente eso ayuda a que mucha gente no caiga en lo que tú caíste, o sea, así que no te preocupes con el tema de que si te vas y cuentas muchos detalles, acá estamos precisamente para hablar y aprovecho, pues hay muchas personas que se están conectando, bendito sea Dios, muchas gracias a todas las personas de los distintos países que se están conectando también, aprovechen y denle like al video y ayúdenme a compartir, porque compartir es evangelizar, así que like y compartir. Bueno, hermano, no sé, ¿sigo? ¿sigo? Sí, sí, claro, claro, acá estamos para escucharte. Listo, entonces, bueno, empecé a ver todas estas cosas y yo decía, wow, ¿qué pasa acá? Pero bueno, supongo que me tendré que acostumbrar, lo que sí, no veía la confesión, no veía que alguien estuviese confesando. Pasaron como cinco cultos, antes que me menciones más o menos que era la cena del Señor, pero yo decía, ¿la Eucaristía? ¿A dónde está? No la veía por ningún lado. Está bien, no tienen imágenes, yo dentro de mi ignorancia más o menos ya me imaginaba por qué, pero realmente una de las primeras impresiones que me dio en esa iglesia era que era un lugar friísimo, o sea, es un lugar, un galpón, pintado muy lindo a las paredes, muy bien adornado, con un escenario en el medio, pero era una cosa frísima, o sea, un auditorio, como dicen algunos, pero en este caso ni auditorio llegaba. Y bueno, lo más bonito era que, bueno, todo concentrado en uno, ¿no? O sea, en el que uno reciba, en el que uno reciba. Sí, si bien no estuve demasiado tiempo en este lugar, yo me involucré muy rápido, pero muy rápido, en esta iglesia. Si había algo para hacer, lo hacía, si había que gastarse, gastaba. Trataba de estar muy activo para no acordarme tanto de los problemas que yo estaba teniendo sentimentalmente. Y un día se les ocurre hacer un instituto bíblico. Y yo dije, wow, esta es la mía porque yo estoy buscando mucho de Dios. Quiero aprender mucho de Dios. Incluso, bueno, acá, hermano, mirá te voy a ver un cuadernillo que me enseñaban la doctrina. No se usaba la palabra doctrina, pero bueno, nunca me di cuenta hasta no hace mucho que la volví a ver a este cuadernillo, que lo que me iban a enseñar era la doctrina, y yo pensaba que solamente me iban a enseñar cosas de Dios. Así que, bueno, empecé a ir. Empecé a ir, se suponía que duraba nueve meses, y que íbamos a saber todo con respecto a Dios. Así que, bueno, hermano, me meto en este instituto bíblico. Para todo esto, desde que volvió la pandemia, perdón, desde que volvió la, que se volvió a poder hacer culto, pasan por lo menos un mes y medio, ponerle, desde que yo empecé a ir ahí. Y bueno, a mi señora le da curiosidad, y como quedaba a la vuelta de la casa, pues ella también empieza a ir. Y bueno, ya estábamos bien, estábamos juntos, se mejoraron mucho las cosas, gracias a Dios. Y bueno, empecé a ir a este lugar, y vos sabés que había muchas cosas como que me empezaban a llamar la atención, por las cosas que nos estaba enseñando, ¿verdad? Cuando una de las primeras cosas que nos quieren hablar es sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Que lo primero que vos tenés que entender para conocer bien la palabra de Dios, es justamente la Biblia. Entonces, ¿qué dicen de la Biblia? Y eso es una cosa que me llaman, si bien yo tenía ignorancia, pero lo único que dijeron de eso era que un señor alemán, ni siquiera quisieron dar el nombre. Después me terminó en tenerlo porque un señor alemán, estando preso, él había traducido al alemán, hasta ahí, digamos, giraba más o menos en torno a eso, ¿no? Y que bueno, y tenía contenido lo que Dios quiso revelarnos, cómo Dios nos habla, que el texto sin contexto es pretexto, todo relleno, pero más o menos, y me quedo flotando eso, yo decir, y te da la fecha, ¿no? Que en 1520 a alguien que estaba preso, yo no entendía nada, pero todos ahí aplaudiendo y dándole, diciendo amén, este, sí, sí, y ya sí varias cosas, ¿no? No me estaría acordando, pero muchas cosas que yo decía, no, esto no es así, me enseñaron sobre el diezmo, hay de hecho, hasta el día de la fecha estoy un poco dolido con eso, este, me enseñaba, literalmente, brother, y esto espero que si hay algún hermano pentecostal no se vaya a ofender por lo que le voy a decir, yo aprendí doctrina como lo hice ver en, es doctrina eso literalmente, te amenazaban con la Biblia, para que dieras el diezmo, literalmente, y sabes por qué te lo decís, y choca mucho, y no sabes la decepción que yo me lleve, más allá de que acá habrá gente que sepa cómo viene el tema del diezmo, este, que no es dinero, que se lo da un sacerdote, que es comida, que era para el pueblo judío, este, que era cada tres años, bueno, dependía, ¿no? porque era cada tres años para algunas, para algunas cosas, y un cada un año para otras, pero como sea, no era una vez al mes, este, una señora, en esto que nos estaban enseñando, levanta la mano, pobrísima, pobrísima, brother, te juro que me daban ganas de sacarme la zapatilla, dársela, pobrísima, nada más que calzaba 45, no se las podía, no se las podía dar, y le digo, me va, dice la señora, disculpe, profe, le dice, que dicho sea de paso, la profe era la, la, la líder de los ujieres, y la, la hija del pastor, y le dice, disculpe, profe, dice, pero yo también tengo que dismar, sí, le dice la, la, la profe, viste, y le dice, pero yo soy pobre, le dice, o sea, sí como, pero lo único que hago es comer, y a duras penas me he visto, y le dice, no, bueno, dice, pero es que ahí está la cosa, dice, o sea, vos querés ver la mano del señor en vos, vos tenés que dismar, tenés que ser fiel a su palabra, no es que nosotros te lo decimos, es que está en la misma Biblia, Dios siempre, o sea, y dice, pero, 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 ¿cómo voy a dismar? Bueno, dice, seguramente, y mira, mira lo que le empiezo, y esto no lo podía creer, dice, mira, mira, dice, a vos hay familiares que te ayudan, sí, bueno, ten en cuenta que esto es diezmo, o sea, cada cien pesos que te dan, si vos querés serle fiel al señor, tenés que reservar de cien pesos, diez pesos, si vos cobras planes, acá se usan mucho los planes sociales, las ayudas estatales, listo, te animás a decir cuánto cobras, en ese momento, siete mil pesos, le dijo, viste, bueno, setecientos pesos, lo tenés que diezmar, y hace todo lo que vos recibas, si vos querés ser fiel, tenés que hacer eso, y yo quedé como diciendo, no, yo ya para entonces sí diezmaba, yo en el acto empecé a diezmar, de lo poco que tenía, porque repito, estábamos mal, ya nos estábamos recuperando, pero, pero por ser fiel a Dios, por todo eso que me enseñaba, pero ya cuando vi lo que le dijeron a esta mujer, uy, ya como que, no, no sé si sea tan así, pero bueno, yo decía, bueno, es un error entre lo todo lo bueno que sí tiene esta iglesia, así que tampoco lo cuestioné, o sea, me daban ganas de defenderla, pero no, porque dije, bueno, pero es de Dios esto, o sea. Y bueno, hermano, así siguió pasando, siguió pasando, siguió pasando, este, hasta que yo empecé a notar cómo se me fue destapando los ojos. Hay cuatro errores que yo digo que se cometieron para que yo empiece a abrir los ojos de vuelta. Número uno fue el tema de que, de la división, yo no entendí eso, yo pensaba que todos los evangélicos estaban unidos en uno solo, pero eso lo pensaba así, o sea, estaba el católico, el musulmán, el judío, pum, todos los evangélicos. Yo pensaba que era así de fácil. Así que una de esas cosas fue que la señora de este amigo mío que me había llevado, me cuenta de que ellos habían ido a otra iglesia, y eso no me cabe, porque mi ignorancia no me cabió a la cabeza de decir, ¿cómo es eso? Y me contaba la experiencia, y que no era exactamente el mismo culto que le daban que acá en estos pentecostales. ya, si hay tiempo, si queda tiempo, que veo que sí, pero bueno, ya lo de esa soy yo de último, no, ya tomaba. El otro, el otro, la otra metida de pata fue que, que yo, que hablando con el hijo del pastor, cometió el error, perdón, cometió el error de nombrarme a los cristianos primitivos, ese fue el otro, el tercero, fue que en, en uno de esos, en una de estas clases de instituto bíblico, entran en la parte de adoración. Y hermano, esto te lo voy a leer, acá lo tengo, esto lo voy a leer desde acá, para que escuchen lo que dice, porque es realmente grave, porque la calumnia es un pecado, según la Biblia, es un pecado, el mentir en perjuicio de otro. Dice, dice así, en la parte de adoración que nos tienen que enseñar, dice, punto C, en el Vaticano, los cardenales, después de haber elegido al Papa, se postran ante él como señal de adoración. Cuando yo leí eso, cuando lo leyeron a eso, cuando no hicieron ver, porque si por lo menos hubiera habido video, hubiera habido imagen, hubiera habido algo, algo, que te hagan, que te hagan referencia a eso, pero no había nada. Y aparte, si bien yo tenía ignorancia en lo doctrinal, pero yo entendía de que asodillarse enfrente de alguien que tiene un cargo más alto que el tuyo, no es señal de adoración. Eso, eso sí, por lo menos lo tenía bien, bien en mi cabeza. Entonces, cuando yo leí esto, esto fue otra cosa que a mí ya me empieza a sacar, y digo, ¿cómo van a mentir así, Dios, por dentro mío? O sea, esto es un instituto bíblico, está aprobado por el pastor, el dueño de la iglesia, está aprobado por él. Si me supongo, mi cabeza me suponía que hay un consejo, hay un, no sé, un concilio de pentecostales que aprobaron esto, y esto lo están enseñando, y con esto están mintiendo. O sea, todo bien, yo ya había visto el odio que tenían hacia el catolicismo, al menos en este lugar. Habrá algunos lugares que no, bueno, eso lo entiendo, pero en este lugar en particular había mucho odio. Entonces, eso fue una de las otras cosas que abrió mis ojos, pero el cuarto, y por excelencia, fue el momento en que me tuve que bautizar. Ese fue el más grande de todos. Entonces, vuelvo al principio. El primero, recuerdo a la hermana esta, que siempre que terminaba el culto íbamos a su casa a comer algo, todos los domingos, terminó el culto, íbamos a su casa a comer, y él nos contaba cómo se había ido de viaje a Córdoba, y habían ido a una iglesia universal, de estas famosas iglesias universales, donde hablan en portugués. Exactamente, el padre de sufrir. Y vos sabes que dice que, bueno, llegaron, bueno, no era exactamente igual como lo hacían acá en la pentecostal, pero bueno, algo parecido era. Y yo le pregunto, y Eico dice universal. Yo hasta entonces no tenía la concepción de que estaba en una iglesia pentecostal. Y dice, y le digo, ah, sí que la iglesia universal esta es otra, distinta a nosotros. Sí, sí, sí. Y quedó confundido. Y dejé que siga contando, y cuando termino de contar, le digo, hermanita, discúlpame, pero ¿qué clase de iglesia se llama la que nosotros vamos? Y ahí me enteré, dice, no, es una pentecostal, me dice. Me enteré que era una pentecostal, o sea, era una protestante evangélica, pentecostal trinitaria, o sea, tenía toda esa característica, ¿no? Entonces, y yo dije, no, bueno, pará. O sea, hay un lugar donde la gente cree que está Dios, y en este lugar también, pero no se maneja la misma doctrina. E incluso, al otro día, por X razones de la vida, me tocó volver a ir a la casa de mi suegra, estábamos afuera, y venía un amigo de mi señora, se sienta, le preguntaba, ¿cómo andaba? ¿Qué bien? Se ha ido a San Luis, qué sé yo, a una provincia también vecina. Y dice, y bueno, dice, y ahí estoy en una iglesia, allá bonita, evangélica, le dice a mi señora, sí, a nosotros también, ah, mira qué bueno, felicito, lo felicito, qué sé yo, qué bueno, qué sé yo. Y dice, ¿y cómo se llama su iglesia? Y le digo yo, bueno, digo el nombre de la iglesia, se llama Marantial de Aguas Vivas, es una iglesia pentecostal. No, dice el man este, dice, no, ¿cómo van a ir a ese lugar? Y le digo, pero si es evangélica, le digo. Qué desastre. No, pero no podés ir ahí. Y me dice, no, no, pero es que es un desastre, y se tira, y hace el circo, y no sé qué. Dicho de una persona que se decía, ser evangélica. Yo calculo que era bautista, la verdad que no le pregunté, pero bueno, supongo que era bautista. Y no, pero es que no puede ser, que no, ságanse de ahí, que no tienen que ir ahí, no sé qué. Y entonces, justo en menos de 24 horas, el Jobber. Ya habían tres. Visto este tema. Claro, yo decía, guau, o sea, ¿cómo es que acá hay división? No, no puede ser, pensar por dentro mío, yo no había leído los versículos en la Biblia, nos dice que hay una sola iglesia, que hay una sola iglesia. Y hermano, acá viene, y permíteme leer la palabra de Dios, porque es maravillosa, es una cosa hermosa, divina, que la amo. Primera de Corintios 1.10, porque si hay algo que mi mamá me enseñó, a que la verdad no es relativa. Eso me enseñó mi mamá, la verdad es absoluta. No puede haber dos verdades, porque si hay dos verdades, una tiene que ser mentira, o las dos son mentiras de última, pero no pueden, dos verdades no existen nunca. Por curiosidad, por curiosidad, porque hasta el momento, si bien me enseñaban un poquitito de Biblia, pero eran algunos algunos versículos nada más, es que yo entro en Google y busco sobre este tema, y me sale este pasaje que es hermoso, Primera de Corintios 1.10, y cito, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, y en un mismo parecer. Y lo estoy leyendo desde la Reina Valera. De la Biblia de ellos. Hermano, cuando yo leí esto, o sea, yo decía, wow, no, es que esto no puede ser, es que esto no puede ser, acá no hay un mismo parecer, o yo estoy en el error, o los otros están en el error, pero de esto lo tengo que comprobar. Sin embargo, como es tan lindo, es tan bonito ir a estos lugares, preferí acallar esa voz que tenía en mi cabeza, preferí la deshonestidad intelectual, y seguir yendo. A todo esto, hermano, yo desde que empecé a ir a esta iglesia, siempre oré a Dios. Ya no rezaba, pero sí oraba, para que Dios me guíe siempre hacia la verdad, siempre. Y como que Dios bendito sea, que me estaba dando en su infinita misericordia lo que le habían pedido. Entonces, bueno, ya la cosa vino fuerte, pero vino fuerte, cuando en un momento me decían, hermano, usted no está bautizado, me preguntaron. Y yo le dije, no, no estoy bautizado, pero cómo, usted que sirve tanto, que no tomo alcohol, porque claro, no puedes ser católico si tomas alcohol, o sea, eso, no, cómo, cómo va, o sea, si sos católico te tiene que gustar la joda, las fiestas, te tiene que gustar la droga, todo lo malo te tiene que gustar. Yo le decía que no, o sea, incluso yo, cuando, bueno, cuando me plantean esto, yo le digo, no, si yo desde antes de ser católico yo era así, o sea, no, 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 no me hizo, ¿no? Entonces, me dice, no, pero usted tiene que bautizar, porque Cristo viene pronto, el chamuyo más grande que hay dentro de la iglesia, Cristo viene pronto, no importa que la Biblia diga que nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo cuando va a venir, no, no, pero ellos ellos sí saben. Entonces, venga, venga pronto, venga, tiene que bautizarse, tiene que bautizar, y empezó una persecución que no te cuento de que me tenía que bautizar. Es impresionante. Hasta que un día me cansé, me harté, ya, ya me ganaron por cansancio, y digo, bueno, bueno, sí, sí, me voy a bautizar, a ver, ¿cuándo, cuándo es el próximo bautismo? Porque, claro, bautizaron una abeja al mes. Y eso es que ellos enseñaban que si uno se quería bautizar, ya había agua, te bautizo y ya, pero bueno, era una abeja al mes. Entonces, me dicen, dentro de tres semanas más, dentro de tres domingos más, bautizamos, así que estate listo, bueno, listo. Quedó. Hermano, no te miento, no sabes, desde el momento que dije que me iba a bautizar y lo fui a hablar, nunca había sentido tanta amargura. O sea, fue una cosa que me empezó como a oprimir, así una cosa como que me apretaba el cuello, no sé explicarlo bien exactamente. En vez de estar feliz, estaba así. Es que eso le decía a Dios, cuando yo hablaba con Dios, decía, Dios, pero para, ¿qué pasa? O sea, yo pensé que el primer día pensé que, bueno, era algo, algo me había caído mal, el frío, no sé qué, estaba así. Ya en dos días, como mucho, se me pasa y no se me pasó nada. Un par de días después le empiezo a decir, Dios, ¿cómo es esto? O sea, pero estaba armargo mal, estaba pero muy mal. Y yo le decía, Dios, pero si se supone que yo estoy dando ese paso, porque claro, el bautismo tuyo de niño no valía, no vale, entonces me tenía que bautizarra de adulto. Pero Dios, si vos querés esto, si vos me estás guiando, ¿cómo puede ser que yo me siento mal? Y enseguida pensé, ah, es el diablo, porque cuando algo está mal, es el diablo seguro. Digo, pero el diablo no puede ser más poderoso que vos. Así que, por favor, quítame esto, porque no lo aguanto, no lo soporto. No hubo caso, me seguía pasando todos los días, pidiéndole lo mismo a Dios. Y no se me pasaba y no se me pasaba. Así que, bueno, llegó el sábado ese antes del domingo de bautismos, a lo cual te cuento que mi señora también se había inscrito por el bautismo. Pero nunca, nunca le dije nada yo a ella, ¿no? O sea, no, yo vivía mis cosas y más, esto tampoco se lo había dicho, tampoco se lo había contado. Y digo, ese sábado antes le digo a Dios antes de irme a dormir, mira Dios, no es que yo te quiero poner en apuro, no es que te quiero dar órdenes, pero es mucho el dolor que yo siento y si para mañana yo sigo en este mismo estado, no me bautizo. Así que, por favor, manifiesta tu gloria, tu mano y sácame esto, por favor, porque no me voy a bautizar. Al otro día, ¡pum! Peor que nunca estaba, peor que nunca. Así que no me quedo de otra, me levanté como a las ocho, como a las nueve, no di más, agarré el celular y dije, hola, a la que anotaba para los bautismos, que era mi profesora, justo era la profesora hasta el Instituto Bíblico, le digo, disculpe, profe, le digo, pero sáqueme porque no me voy a bautizar, le digo. Ah, bueno, hermano, qué pena, no lo quieres pensar, te hace, sí, le digo, no, ah, bueno, qué pena, bueno, ya está, se terminó. ¿Puedes creer, brother, que cuando yo corté, yo corté en el acto, en el acto, chau, chau todo, y de vuelta, yo acá ya me arrodillé, todavía no se había despertado nadie dentro de mi casa, así que me arrodillé, y empecé a clamar a Dios, diciéndole, Dios, ¿de verdad? ¿Esto es de verdad? ¿No estaba haciendo yo lo correcto? Pero bueno, sea como sea, ya está, y bueno, fui al, no, no, no haré mucho más, fui al culto, tenía que ir porque la tenía que llevar sí o sí a ella, a mi señora, porque ella sí se bautizaba, y de hecho que sí se bautizó, pero no le dije nada, yo pensando que sí era lo correcto, nada más que no había llegado mi tiempo, una cosa así. Cuando yo vine de ese culto, a la noche, cuando estaba bien tranquilo, a solas, dije, Dios, acá hay un problema, acá tenemos un grave problema, porque si no querés que yo me bautice acá, debe ser porque no es tu iglesia, y eso que no tenía para entonces el concepto de lo que era iglesia, pero si bien no es tu iglesia, pero mostrame cuál sí es, cuál es. Te repito, había mucha ignorancia en mí, yo todavía no conocía tan bien a las demás, a las demás iglesias, pero yo decía, ¿crees que sea luterano? Ni siquiera sabía de qué estaba hablando. ¿Crees que sea bautista? ¿Crees que sea pendiente costal? ¿Crees que sea testigo de Jehová? No tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero le preguntaba eso. Entonces Dios, guíame a tu iglesia, porque al menos acá en esta, vos no quisiste que me bautice. La que menos, hermano, vos sabes que te le nombré a los musulmanes, le nombré a los judíos, mirá esa ignorancia, pero la que menos pensaba yo que era la que me iba a guiar, era la iglesia católica. O sea, fue impresionante. Este, así que bueno, le pedí a su adiós ese día, y al otro, y acá entra. Este es el momento, el maravilloso momento en el cual aparece el campeón, el apologética, aparece el máster, el crack, el winner, con ustedes, con ustedes, en la esquina azul, el padre Luis Toro. Fue impresionante, hermano, yo no lo podía creer. Toma en cuenta que hacía ahora como seis meses, más o menos, que yo venía escuchando, y desde antes, no, desde mucho antes, yo venía escuchando pura cosa evangélica. Yo ponía radios evangélicas. Incluso antes de haber hablado yo con mi amigo, yo ya venía escuchando música evangélica, claro, escuchaba la radio evangélica porque me gustaban las prédicas de estas personas. Pura cosa evangélica, o sea, no había chance por el algoritmo de YouTube, no había chance de que me salga un video del padre Luis Toro. Es que no había forma, hermano, no había forma. Pero, y mirá encima cómo se me ha aparecido. Digo, Dios, dame una señal, por favor, te pido, dame una señal. El hermano que me regaló esta misma Biblia, porque esta fue un regalo de uno de los hermanos de este lugar, en el grupo de hombres al otro día, muy temprano, mandó un video, mandó un video que era sobre un pastor que hablaba sobre las imágenes. Y le empezó a dar caña a los católicos que no, encima se notaba que era una especie de peregrinación católica, se notaba, se notaba que había varias cabecitas, había mucha gente, y le empezaba a dar con un caño el tema de las imágenes. Y yo dije, guau, amen, y qué sé yo, viste, todo, sí, excelente. Este, y digo, bueno, qué bonito, si es un poco el WhatsApp, y cuando abro YouTube, esperando que ahí esté mi amigo Joel Austin, que ahí esté Yesenia Ten, que ahí esté qué dice la Biblia, y todos esos de ahí para arriba, puro video, esto de verdad, o sea, si hay alguna manera en la que Dios se contactó conmigo, siempre fue mediante la multimedia. No sé por qué, todo video del padre Luis Toro, así uno abajo, pum, 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 pum. Yo me puse a pensar, bueno, habrá sido por este video que yo abrí en WhatsApp, el problema que al video lo habían pasado, no con un enlace, sino era un video para descargar y para que lo veas. El primero que estaba ahí, el primero que se aparecía, era el video del padre Luis Toro, y yo había reconocido el lugar, porque era el mismo que se estaba haciendo ver en el video de este pastor que estaba dando caña con el tema de las imágenes, y decía, famoso sacerdote, pierde debate, y dije, yo, guau, acá está esta, y necesitaba escuchar, es que necesitaba ver cosas así, porque yo estaba dudando de mi fe, y esto era mal, y no sé qué cosa. Entonces le pongo play, ahí conozco a un tal padre Luis Toro, no sabía quién era, y a un pastor que se llamaba Cristian, videazo, y bueno, el padre Luis Toro empieza como que haciendo callar a la gente, que lo dejen compartir al hermano, el hermano empieza a compartir, qué sé yo. En un momento el padre Luis Toro, encima en el video de este YouTube, no en el video que me habían pasado porque lo habían cortado de esa parte, sale que tiene que calmar de vuelta a la gente diciendo, tranquilo, ya va, déjenlo de hablar, ya voy yo, pero esperen, déjenme a mí, y yo diciendo, hermano, te estás metiendo cada match point que no te la crees, y vos creyendo que vas a refutar todo esto con Biblia, no, estás perdido, por ejemplo, cuando el padre Luis Toro agarró ese micrófono, hermano, abrió la Biblia y empezó a hablar. No, 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 era, sinceramente era mucho la diferencia porque en capítulos y versículos ya le ganaba, pero lo más lindo era que este sacerdote ni se esforzaba en decir los versículos. Entonces, fue impresionante, fue una cosa que dije, nada, pará, no, ganó por knock-out este tipo, pero no, 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 seguramente que si veo otro video, algún otro hermano le gana. Y cayó el video de María. Cuando veo el video de María, no solamente apoyó a tres, a tres, a tres pastores, sino que uno de ellos le termina dando la razón. Y yo decía, guau, y seguía por el otro vivo, no puede ser, y quería seguir consumiendo, era una cosa que era impresionante, nunca había estado así de entretenido, nunca, mi vida, desde ese día, hermano, cambió mi vida, cambió mi vida, no sé, no, quiero largar a llorar, pero realmente fue un rescate, realmente. Y fue obviamente pues todo lo que tú le estabas pidiendo a Dios de rodillas, el mismo Dios te lo mostró a través de del padre, del padre Luis Toro, que es una gran bendición para nuestra iglesia, porque pues acá he tenido varios testimonios, acá en los comentarios hay muchas personas hablando que también a ellos le pasó lo mismo con el padre Luis Toro, y es una gran, una gran bendición, así que pues acá no te interrumpo para que continúes con tu testimonio. No, hermano, bueno, gracias por esa pequeña pausa, la necesitaba. Sí, para que tomara agua. No, pero para que no llore, porque realmente, es que fue un rescate, no, esto no es juego, realmente fue un rescate, y además que imagínate de todo lo que yo venía para atrás, o sea, han sido dos días en el cual digo que no, me pasan cosas, al otro día aparece el padre Luis Toro, me quedo hasta las cinco de la mañana viendo videos, 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 consumiendo, consumiendo, no podía parar, ¿por qué? Porque si bien vi dos o tres videos, que entre los dos hacen cuatro horas, pero yo buscando capítulo y versículo para compararlo, se me hicieron ocho horas, entonces era impresionante, esto era increíble, y desde entonces que yo no pude parar, y le seguía dando. Luego de todo esto, habré ido a ponerle dos o tres veces más al culto, porque encima, y justo esa semana, justo ese domingo, que ya pasa el de bautismo al siguiente, tocaba que me enseñaran el tema este de la adoración, y ahí es que leo yo esto, yo digo, no, encima me están mintiendo, o sea, Adrede están mintiendo, porque no me va a decir a mí el pastor que esto no lo sabía, porque no me va a venir a decir que, ah, no, disculpá, fue un error, no, están enseñando en el error. Entonces, fueron dos o tres cultos más en el que fui, pero ese último culto antes de yo ir, como digo, el hijo del pastor comentó en el error de nombrarme a los cristianos primitivos. Entonces, sería que yo vuelvo a casa. Ahí perdió con eso. Cuando yo volví a casa, dije, don Google, vení un ratito, vení, vení. ¿Quiénes son los cristianos primitivos? Pum, padres apostólicos, padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Ireneo de León, pa, empezaron a salir todos, está, está uno abajo, uno arriba del otro. Y en un momento leí, la Biblia fue hecha por los católicos. No, parás, parás. Es así que nunca me la había planteado. Es así que nunca me la había planteado. ¿Cómo es eso, don Google? Abro, año 382, Papa Sanamazo I, todo lo que ya se conoce. ¿Cómo que la Biblia fue hecha por los católicos? ¿Y a dónde estaban los evangélicos? Pum, origen de los evangélicos. Pum, Martín Lutero, 1517, se separa. Empieza el tema con Calvino y Zwinglio, la iglesia anglicana, bautistas y todo, esa cholla hasta el día de hoy. Entonces, para, para, ¿cuándo fue hecha la iglesia pentecostal esta que yo iba? ¿1906? No, brother, 100 años. ¿En serio que esta iglesia que yo iba fue hecha hace 100 años y encima por un pastor que viene de otra iglesia, de otra separación? ¿Qué no se supone que la palabra de Dios dice un mismo pensar? O sea, empezó un bombardeo en mi cabeza impresionante. ¿Para qué me dijeron lo de los cristianos primitivos? Me bajé un libro, porque no lo podía conseguir físico acá, pero me bajé un libro sobre los padres, los padres apostólicos. Empiezo a aprender todos estos, todos estos, estos obispos, estos santos, ¿no? Que venían de aprender de los mismos apóstoles. O sea, no eran unos pelagatos cualquiera. Y encima del año 100, o sea, ya hay escrito y de ante incluso, a enseñarme la palabra católico, a enseñarme San Ireneo de León, San Ireneo de León, hablando de 12 papas en el año 150. Para el año 150 ya había 12 papas. ¿Qué? Y encima dice que hay que hacerle caso al obispo de Roma, que es el papa, y a la iglesia de Roma. Bueno, no, no, o sea, fue una de que para qué me lo dijo, hermano, para qué me lo dijo, o sea, ya no había, esto, esto ya no era un knockout, directamente habían hecho desaparecer al otro contrincante, ya está, se terminó, se terminó, pero bueno, acá viene una parte donde yo digo que hay que tener honestidad intelectual, que a pesar de que yo deseaba a mi corazón que no sea la iglesia católica, porque ahí nadie me recibe con un abrazo, porque ahí no me andan aplaudiendo por mover un dedo, ah, eso es el nombre de Dios, qué bien, y me empiezan a hacer todas las chácharas, que las misas duran 40 minutos, una hora, pero que no hay música, y no hay baile, y no hay no sé qué. Yo quería que sea la verdad de iglesia pentecostal, pero no lo era. Entonces yo me dije, mira hermanazo, me dije a mí mismo, o vos sos obediente, o sos desobediente, porque obediencia media no existe, así que qué vas a hacer brother, te quedas acá donde tratan bien, pero a vos tu mamá te enseña muy bien, no hay verdad relativa, no existe tal cosa, y la verdad es la verdad. Yo quise ponerle peros, trate de ir a buscar a algún pastor, a alguien de que ponga el pero, por redes sociales, algún libro, pero no había cómo darle hermano, no había dado cómo darle, y cuando yo me termino de salir, para yo decir no vuelvo nunca más, es cuando me doy con Juan 6 hermano, cuando yo me doy con Juan 6, no, ya está, se terminó, o sea, si había algo en qué dudar, si había lo que sea, se murió ahí, en ese momento se muere cuando yo leo Juan 6, porque está diciendo, está hablando Cristo, de que su cuerpo es la carne, el pan que va a dar, es su carne, y no hay cómo darle, perdón hermano, si no estoy viendo la pantalla, estoy tratando de buscar Juan 6, tranquilo, tranquilo, este, pero cuando yo leí eso, no, no, no puede ser, para, no, 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 decime que no, Dios, por favor, sácame, lo voy a volver a leer, y que ya diga otra cosa, no había chance, trate de buscar con un pastor para que me diga, y me dijo que era un símbolo, no había forma, no había forma, porque con esto estuvo dando vuelta un mes entero con el capítulo este, y yo ya había dejado de ir a la iglesia evangélica, pero todavía no había vuelto a la iglesia católica, pero cuando leí, y lo voy a leer, Juan 6, 51, yo soy el pan vivo descendido del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo doy por la vida del mundo, y acá quiero hacer un paréntesis justo, la última parte dice, el pan que yo daré es mi carne, entiendas esto, el pan ese, es símbolo hermano protestante, sí, 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 es símbolo, esa es la palabra de Dios, y después dice, es mi carne, ahí nomás, un par de letras después, es mi carne, eso también es un símbolo hermano, sí, sí, es un símbolo, no puede ser, porque si el pan es un símbolo, y la carne es un símbolo, como el símbolo hace referencia a otro símbolo, eso no tiene sentido, lo que sí tiene sentido es que un símbolo haga referencia a algo que es concretamente de verdad, que es completamente literal, pero en este caso, no, dice, este pan es mi cuerpo, y de ahí, bueno, ahora que sé bastante el tema, podría desarrollar toda una catequesis sobre esto, pero cuando ya leo el capítulo 66, creo que es, y dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él, brothers, entendamos esto, no comprendían estos discípulos, no comprendían, y Cristo les volvía a explicar. Claro, y Jesús nunca les dijo, vengan, esto no es literal, Jesús no dejó que se fueran porque dijo lo que era. En el bautismo con Nicodemo, cuando habla del bautismo con Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo, y este le dice, y Cristo le, claro, y este le dice, ¿cómo tengo que volver a nacer de nuevo, señor? ¿Qué acaso me tengo que meter de vuelta en la panza de mi mamá? No, brother, para, ven y ven, y yo te voy a explicar. No significa eso, y le explica. Exactamente. Esto no es lo que pasa, y encima que no es lo que pasa, Cristo lo tiene que explicar como mínimo tres veces, porque no lo entendían, no lo entendían, hasta que dicen, duras son estas palabras, quién las puede comprender, y se van. Sí. Se da vuelta a Cristo, y le dice, muchachos, ustedes los doce que están ahí, también se quieren ir. Ustedes también se quieren ir, ¿qué van a hacer? Vos sabés que era como que así de esta manera, es como que me estaba hablando Cristo, me decía, vos ahora que sabes esto, ¿también te querés ir? No, brother, exactamente. No pude, no pude, no pude, hermano, así que ya hace domingo ya volví a la iglesia, ya volví a la iglesia, si bien no pude comulgar, pero ya sí me empecé a, sí o sí, en ese momento no hubo un solo domingo que no haya ido, adoración eucarística que voy, y estoy arrodillado desde que exponen el cuerpo hasta que lo quitan, sirvo, sirvo mucho, y acá viene todo ese fruto, esas semillas que plantaron alguna vez mi mamá y mi papá. O sea, Dios bendito por la clase de educación que me dieron mis papás, porque sí me escuchó, porque yo buscaba la verdad, yo no buscaba que una iglesia sea la verdad, no, no, yo buscaba la verdad, porque te repito, la última iglesia que yo pensé que iba a ser la verdad, cuando yo le dije, Dios, muéstrame la verdad, y las nombre a casi todas, no estaba la iglesia católica. Entonces, hermano, esto realmente fue una obra de Dios que no puede ser de otra manera, no pueden existir tantas casualidades una arriba de la otra, y encima de eso, nuestra fe, y ahí aprendí nuestra fe, no está basada en puro sentimentalismo, no está basada en puro eh, 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 sientan el espíritu y la explosividad, no, no, está basada también en la razón. Encima de eso, haber descubierto cómo la santa iglesia defendió la biblia de musulmanes, de herejes, eh, si no fuera por la iglesia, actualmente, eh, seríamos todos musulmanes. La batalla de Lepanto, los cruzados, el sudario de, encima de eso, el sudario de Cristo, los clavos de Cristo, la santa veracruz, la corona de espina, haberme empezado a enterar de tantas, tantas cosas, hermano, fueron cinco meses de no poder dormir, cinco meses que no dormía, o sea, dormía muy poquititas horas, estaba constantemente con el tema este, no, no, fue una locura, y bendito sea Dios que así haya sido, porque eh, nunca, nunca mi vida había sentido tal cosa, porque no solamente es la razón, es el sentir también acá, o sea, no, es la, y como bien dice el Cristo, la plenitud, quiere que estemos en la plenitud de él, no, con verdades medias, no, con algunas cosas, en la plenitud, así que bueno, hermano, eso más o menos, hasta acá, ¿no? De verdad que, que yo pues normalmente suelo hablar un poco en los en vivo, interactuar un poquito más, preguntar inclusive en los comentarios, saludar, pero es que cada palabra y cada detalle que decías, pues no quería interrumpirte, porque tiene mucho contenido, y realmente pues aquí vemos lo que sucede, número uno, cuando decides formarte, no, porque pues esa frase que a veces choca un poquito, que dicen católico, ignorante, futuro protestante, ok, pero es la realidad y nos pasa a mucho, a mí me pasó, te pasó a ti, a mucho que por desconocer la la iglesia de Cristo, por nunca haberse formado, por nunca haberse estudiado, pues cae muy fácilmente en estos cultos protestantes, pero luego también está la frase que dice católico instruido, ok, regresa, perdón, protestante instruido, regresa o se hace católico, ok, hemos visto cantidades de casos de pastores, por ejemplo, como un pastor súper famoso de Suecia, teólogo que, que, que era pues un escritor y de los, de los pastores más famosos, con toda su congregación, pues se convirtieron al, al catolicismo, porque desde el punto, primero obviamente desde el punto vista intelectual, pero también abriendo su corazón al Señor, ok, y fue lo que te pasó a ti, o sea, tú obviamente pues le pediste al Señor, abriste tu corazón y te encuentras con estos videos del padre Luis Toro, comienzas a estudiar, comienzas a investigar y obviamente pues allí la combinación de la razón y la fe, pues te traen de regreso a la casa del Señor bendito sea. Ahora tengo una pregunta, porque de hecho muchas personas se las deben estar haciendo también, eh, pues tu pareja, que pues no has aclarado si estás casado, si no estás casado, eh, tu pareja también estaba, eh, asistiendo a la iglesia pentecostal, tú decides no bautizarse, ella, ¿qué decisión toma? Bueno, ella, bueno, decide que sí, se bautiza, de hecho hay algo muy gracioso que ella, ella, me contó en ese momento, pero bueno, que lo cuenta por ahí cuando le preguntan, que se supone que si a vos te bautizaban, oh, sentías cuando salías del agua, sentías todo el Espíritu Santo y no sé qué cosa, mi señora le agachó una hipotermia, no sintió nada, fue muy gracioso cuando me lo contó, porque me decía, me engañaron, me dice, yo le pregunto, ¿de qué te engañaron? Me dijeron que iba a sentir un calor el Espíritu Santo en mí, no sentí nada, me levantaron del agua, sentí frío, es más, muchos se quedaron ahí un momento, ¿no? cuando lo, para que los terminaran de, de, de bautizar, no, eran como cinco, si no mal me acuerdo, que estaban dando ese paso, ella en el acto se fue al baño, se secó y recién salió, porque le tenían que hacer una oración, sus padrinos, le tenían que hacer una oración, este, entonces, pero ella sí, se bautizó, y acá hay un tema, hermano, porque, y esto va para todos esos hermanos que tienen algún familiar que está en los evangélicos, que decidieron... Las personas acá lo han escrito. Bueno, entonces me estoy adelantando algunas preguntas, quizás, pero, eh, la manera en la que mi señora dejó de ir ahí, eh, fue que nunca le insistí, no le dije nada, pero nada, hermano, y es más, y te digo, esta iglesia donde íbamos quedaba media hora de acá, todos los domingos, todos los domingos yo la llevaba a ella, yo ya iba a la iglesia católica, yo ya iba a la iglesia católica, y a pesar, yo la seguía llevando, y la seguía llevando, y no le decía nada, te imaginas, yo tenía toda la información acá, se la quería escupir, se la quería decir, no, le decía yo, ¿cómo vas a ir ahí? Y me acordé de un capítulo y un versículo, perdón, hermano, quiero meter palabra de Dios porque es tan dulce, primera de Timoteo 3.15, para que si tardos sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, o sea, una sola iglesia, una sola verdad, no hay más. Y me daba la gana de decirle, mija, mire esto, no podés seguir yendo allí, y de ahí todo lo que era confesión, eucaristía, todo, le podía tirar imágenes, María, todo, ¿no? Pero no había forma, no le quería decir nada, estaba muy calladito, pero eso sí, hermano, y acá viene, ¿no? La mejor forma de evangelizar, a mi modo de ver, a un protestante, es mediante el ejemplo y la mansedumbre, estar en silencio. Dije el Padre Ristoro, tranquilo, claro. Entonces, estaba muy callado, yo lo tomé como un acto de humildad, o sea, yo quería tener ese acto de humildad, de no decirle nada, y aún así llevarlo. Y que sea lo que tenga que ser. Porque si yo le llegaba a decir, estás en la mentira, salite de allí, me imaginaba el problema que se me podía venir, así que no le dije nada, dejé que siga yendo. Y como eso de al mes y medio después, o sea, como seis domingos después, me dijo, estábamos charlando, y un día me dice, pero, 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 ¿cómo puedes ir a esa iglesia? Me dice, me dice, y lo miro, ¿por qué lo decís? Y claro, porque allí adoran a María, ¡pum! Venga, Lucas 1, veamos qué dice, y la ANTC, ta, ta. Y ella empezó, porque si no me preguntaba, hermano, no pasaba nada de eso. Claro. ¿Y cómo es eso? Y bueno, pero las imágenes, dice, y tienen razón ellos, porque las imágenes no pueden ser que estén en el templo, que en el templo no hay imágenes. ¿Te dijeron alguna vez sobre el templo de Jerusalén? No, ¡pum! Venga, 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 venga a ver lo que hay en el templo de Jerusalén, en el arca del pacto, imagen, venga a ver cómo Josué se arrodilló y habló frente a imágenes, claro, no hablándole a las imágenes, lo que pasa es que ahí está la confusión, el evangélico cree que nosotros le hablamos a la imagen, nosotros no le hablamos a la imagen, pero bueno, no vamos a dar una catequencia acá de eso. La cuestión es que le empieza a sacar capítulo, versículo, capítulo, ¿qué dice Éxodo 24? Salmo 115, pero todo hermano, o sea, todo hermano, no me dejé nada, no me reservé nada y abrió los ojos y ah, muy bien, el domingo que siguió, siguió yendo, pero venía, ah, pero la confesión, ¿cómo me voy a confesar? O sea, prácticamente yo le contaba cosas, ella iba a buscar defensa ya con los hermanitos en esta iglesia, me venía con los peros y yo, Biblia, Biblia, y ella sabía muy bien que yo también había estudiado doctrina con estos hermanos y sabe que yo no soy un tonto que me dejo llevar por cualquier cosa cuando las estudio, obvio, ¿no? Entonces, le empecé a dar respuesta, 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 y llegó un domingo que ya no fue, no quiso ir, coincidió justo con que mi papá se enferma y, bueno, él se va a Córdoba, hace su operar, queda como seis horas ya acá en vehículo Córdoba, otra provincia vecina, y, bueno, lo operaron, qué sé yo, y después fui yo para cuidarlo, digamos, ¿no? O sea, para poderlo asistir un poco, fui con ella, y a la vuelta de donde estábamos parando había una iglesia enorme, hermosa, se llamaba Señor del Milagro, católica, por supuesto, yo fui y para mi sorpresa ella dijo, llévame, por favor, llévame, hermano, qué bonita conversión, porque cuando yo la llevé, no sabes cómo llorar en el momento de la Eucaristía, hermano, y no se levantaba, y no se levantaba, y no se quería levantar, y lloraba, y lloraba, obviamente yo la dejé, no la molesté para nada, la misa terminó, seguía llorando, nada, fue un momento muy bonito, no me cuenta tocar su testimonio, ¿no? De todo lo que me contó, pero fue muy bonito, fue muy bonito haber visto eso, y desde ese entonces ya ambos como pareja nunca más faltábamos, ahora, bueno, ese es el consejo para todos los hermanos, ¿no? Paciencia, mucha fe, recen mucho por esa persona que a ustedes les gustaría que salgan del error, pero esténse preparados, es que hay que instruirse, como vos decís, hermano, es que no, esto no es algo que se lee cuando estoy triste, o bueno, si no, si no hay nada en el diario, o en la tele, entonces recién lo agarro, ¿no? Esto hay que estudiarlo, esto hay que leerlo, hay que estar listo para dar razón a nuestra fe, como bien dice Primera de Pedro, entonces, bueno, eso hermano, para la gente, no se desesperen, solamente que toca la parte de testimonio, y toca la parte que también uno tiene que saber para dar respuestas a esas dudas, ahora bien, vos me preguntabas si era casado, si no, todavía no, aún no, aunque vamos para allá, hay cosas que sanar, estamos esperando también un retiro para parejas, para estar bien en sintonía, para estar realmente convencido que lo estamos casando, yo muero por la Eucaristía, muero por tener ese pedazo de cielo en mi boca, pero bueno, yo deseo hacer las cosas bien, si por mí fuera mi caso ya, pero bueno, no lo quiero hacer sin esa bendición de Dios, porque si yo lo hago de apurado, y después resulta que la cosa no va, porque puede pasar, y me separo, entonces, ¿a dónde estuvo la bendición de Dios ahí? Yo ya cometí el error de ir a una iglesia sin la bendición de Dios, porque fui movido por el sentimiento, esta no me va a pasar lo mismo, ni menos que menos, en algo tan importante como un sacramento, que es el matrimonio, pero eso sí hermano, me crea que me crea, eso a mí no me toca, castidad hermano, no nos manejamos de otra manera, o sea, cuando nos dimos cuenta de todo esto, del tema de la castidad, le empezamos a practicar, y si bien es algo que es difícil, porque uno es de carne, pero sí se puede, sí se puede, se tiene que conocer muy, muy, se tiene que conocer mucho uno mismo, pero sí se puede, siempre ha agarrado la mano del Señor, y ahí está la cosa, en un momento dijo que ella estaba sentada acá, ya no está sentada ella acá, el que está sentado es Dios, bendito sea Dios él, el que está sentado en el trono de mí. Amén. Guau, qué bonito testimonio, de verdad Juan, porque se nota en cada una de tus palabras, pues que hay realmente ese sentimiento de amor, y de servicio, y de querer, pues porque se nota que estás instruyéndote, que estás estudiando, que sabes lo que estás diciendo, porque pues hoy en día, tristemente, así como estos hermanos pentecostales, pues su misión prácticamente es sacar personas de la iglesia católica, ok, yo por ejemplo, acá donde yo vivo, llegan unos pentecostales y ponen unas parlantes, unas cornetas, y se ponen a gritar y cosas, para que se escuchen toda la cuadra, y obviamente pues todo eso son mensajes anticatólicos, ellos van supuestamente a evangelizar, pero lo que van es con la misión de sacar personas de la iglesia de Cristo, y obviamente esto de cristiano no tiene nada, porque estamos hablando de que le siguen más bien el juego, es al enemigo, ok, porque, y obviamente sabemos que la palabra mismo dice que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre la iglesia, ok, entonces es algo bonito lo que cuentas, lo que haces, y precisamente te quiero preguntar ahora eso, ok, has pasado tu testimonio, conociste la verdad, te estás instruyendo, estás pues realmente amando cada día nuestra iglesia, ¿qué haces hoy en día para servir en la iglesia? O sea, por ahí ahorita me acabas de mostrar un libro, que estás estudiando, apologética, o sea, ¿qué estás haciendo hoy en día para evangelizar? y la gente, por ejemplo, si quiere ponerse en contacto contigo, si tienen alguna pregunta, hermanos protestantes que quizá tengan la duda que tú tengas, o sea, ¿cómo pueden conocer un poco más de lo que tú estás haciendo? Bueno, primero voy a contar cómo estoy sirviendo, estoy en un grupo, si bien, justamente ahora, desde hace un tiempito muy corto, estoy más tranqui, porque los mismos integrantes del grupo me dijeron que me ocupo un poco más de la familia, andaba muy inmiscuido, y me dijeron que, no porque soy irresponsable, ojo, yo le doy tiempo a mi familia, pero bueno, me dijeron que como, tú tengo un bebé que va a cumplir un año, entonces me dijeron, no, me dice, por lo menos deja que pase el año, estate más con ellos. No, y si la vocación es del matrimonio, pues el primer ministerio es la familia. No, sí, seguro, es que me dijeron eso justamente, además que también me dijeron que, bueno, así podía estar un poco más con ellos para estar seguro si me quería casar, que por lo pronto sí, pero bueno, y entonces, pero sirvo en un grupo que se llama Duquinaltum, de la Escuela de Evangelización San Andrés, bastante famosa en América, damos retiros espirituales, justamente la persona que me había dado el retiro espiritual cuando yo tenía 18 años, cuando yo hice mi confirmación a los 18 años, con 18 años el que me dio el retiro espiritual es del grupo este, y exactamente la misma persona que me había dado en ese momento el retiro es quien coordina todo el grupo, o sea, el que maneja todo el grupo. Iván, un hermanazo, un genio, un crack, muy preparado, un profesional de primera, porque él tiene una profesión y además también le sirve mucho a Dios, un gran siervo del Señor. Entonces me metí con él y bueno, aprendo mucho, vamos a retiros. En los retiros me encanta charlar con las personas en el momento de la comida, porque ahí es donde yo meto el bocado y acá tristemente tengo que decir cómo el católico no sabe, no sabe nada. Por eso ese momento y me sorprendió porque me animé a hacerlo desde la primera, desde la primera me animé a hacerlo y la gente se acerca, se te empieza a venir, o sea, la sed por la palabra de Dios es enorme, pero es enorme. Entonces ellos me decían, hago un tema, ¡pum! Biblia. Lo que sea, a contestar, a decir, a charlar, está buenísimo, me encanta, amo, amo mucho. Pero me empecé también a dar cuenta de que hay mucha gente que además de que gusta de la palabra de Dios, tiene problemas, problemas de homosexualidad, problemas de pornografía, problemas de relación de personas, eso es algo que a mí me toca muchísimo, el tema de la relación personal y de la pornografía también, porque consumía mucho porno, pero bendito sea Dios que puede salir y sí se puede, sí se puede salir de la pornografía, sí se puede ser casto, sí se puede. No es algo que hace un hombre mediocre, al contrario, es algo que hace un hombre de excelencia, hasta que no te casás, no te hagas daño, brother, no te hagas daño. Y cásate porque la amás, dejas la pornografía, te trae enormes problemas a tu vida, es impresionante los problemas que te trae tu vida. No me daba cuenta cómo también eso estaba rompiendo mi familia. O sea, entonces, las personas empezaron a traer los problemas, empecé a ser amigos, me llegó un día un amigo y me dijo, Juanpa, me decía él, Juanpa, tengo problemas con la homosexualidad, es que soy esto y no lo puedo dejar, pero siento que está mal, pum, me tocó empezar a leer sobre eso, a leer libros, me los devoré, en un mes devoré tres libros que hablan sobre eso, como de 300 páginas cada una, vino el del tema pornografía, pum, pornografía, a leer pornografía, pa, 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 ideología, pum, a leer sobre ideología, a meterle a la ideología, porque hay gente que está muy confundida, a darle, a meterle, problemas sentimentales, personales, fue impresionante. Permíteme hacerte una pregunta, porque acabas de sacar ahorita el libro de Agustín Laje, y te quiero hacer una pregunta con respecto a eso, porque, pues yo no sé si es mi apreciación, porque obviamente pues sabemos que la agenda globalista está por todas partes del mundo, ideología de género, feminismo, pro-aborto, todo este tipo de cosas está por todas partes, y lo presentan en los programas de televisión, en los programas de niños, en las escuelas, en todas partes, en las películas de Disney, está en todos lados, pero mi apreciación, y discúlpame si estoy equivocado, pero mi apreciación es que el país de Sudamérica, y de Latinoamérica inclusive, que yo veo que es más progre, o sea, que yo veo que está más en la cultura woke, que está en todo este tema de la ideología de género, LGTB, pro-aborto, todo eso, yo veo que Argentina es un país que va con mucho por ese lado, y por eso precisamente tenemos a Agustín Laje, que le hace frente precisamente a todo eso, no solamente en Argentina, sino en todo el continente, ¿no? ¿Cómo una persona como tú, ok, con esta sed de Dios, que habla de Dios, que conoce la palabra de Dios, obviamente eso ya no es cool, eso ya no está de moda, eso es rechazado y criticado, como algo viejo, y como algo del macho opresor, y como estas personas lo llaman, ¿no has tenido problema en tu país, por hablar y por pensar en la forma que piensas, que hoy en día, lo malo lo venden como bueno, y lo bueno lo venden como malo? Bueno, en realidad, puntualmente con esto de la ideología de género, yo ya venía subiendo cosas al Facebook, por ejemplo, fui muy atacado, en algún momento fui muy atacado, no en Instagram, porque no lo uso mucho, no lo tengo ahí, digamos, porque sí nada más, pero al Facebook sí, y hasta antes de la legalización del aborto acá en Argentina, sí se discutía mucho, 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 y yo ya me venía instruyendo sobre eso, nunca leyendo libros, pero prestaba atención cuando daban un dato, lo buscaba por internet, y listo, ya lo tenía, por ejemplo, que según la ciencia, la vida empieza a partir de la concepción, de la concepción, y eso lo dice la ciencia molecular, y bueno, no, no quiero perder tanto tiempo, porque ya veo que estamos casi en hora, pero, o sea, una ciencia, la ciencia más exacta, una de las ciencias más... Créeme, el viernes pasado duramos tres horas acá con un invitado, así que no hay límite de tiempo, pero bueno, obviamente también da tu familia, que también que está... No, no, no están, prefiero... No tengo límite de tiempo, así que podemos estar cinco horas y no hay drama. Juntos no están, se fueron a la casa de la madre a verme desde allá, me deben estar viendo, así que les mando un gran saludo. Ok. Prefiero dejarme solo para que no haya ninguna distracción. Así que bueno, pero bueno, volviendo al tema, entonces, una de las ciencias más... con la equipación tecnológica más de punta en la actualidad, te está diciendo, más la más moderna, te está diciendo, que hay vida a partir de la concepción, desde que gameto femenino y masculino se unen, pum, nuevo ser, nuevo ser en desarrollo. Ese ser está tan en desarrollo como yo en este momento, nada más que yo ya voy de adulto a la vejez, y ese ser va a ser un bebé, o sea, va camino a ser un infante. Entonces, todas esas cosas yo ya las iba estudiando, ¿verdad? Cómo iba sucediendo, etcétera, etcétera. El aborto, el tema ideología, empecé a ver cómo nace un tal Karl Marx, cómo él empieza a enseñar, cómo todo esto se empieza a desarrollar en el ambiente comunista, y bueno, y así, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cómo esto va en contra, totalmente en contra, de la iglesia. O sea, ya lo dijo, hay una chica que se convirtió hace poco anglicana, el 13, está en el canal de Santiago Alarcón, ahí sale, anglicana, que ella hace el mismo trabajo que Agusti Laje, pero en Inglaterra. Y ella dice, no puedes dar esta batalla espiritual, no puedes dar esta batalla cultural, si no lo das también desde la parte espiritual, y eso también es algo que dice Agusti Laje, a mí me encanta Agusti Laje. Entonces, esto es así, brother, ¿por qué? Porque todo esto, todas estas ideologías, todas estas cosas, vienen desde el comunismo, vienen desde la izquierda, perdón si hay alguno que le gusta a la izquierda, pero esto es así, pero esto es la verdad, a él le guste a quien le guste, el comunismo es la peor basura que le puede haber tocado al mundo, y está constantemente atacando a la iglesia, lo que pasa en Cuba, prácticamente no podés entrar a una iglesia, la toman para la, iba a decir una mala palabra, pero no se dice, la toman para la chacota, entonces, en todos estos países comunistas, lo que está pasando también ahí en, no me recuerdo el país, Nicaragua, Nicaragua, más o menos de Nicaragua, brother, entonces, tenemos nosotros necesariamente, que estar instruidos, porque, si no, de todas estas cosas nos perdemos, o sea, no es nada más, para que no seamos evangélicos, para que podamos estar en la iglesia de Jesucristo, no es nada más eso, tenemos que estar instruidos por todo, porque es que todo tiene que ver con todo, es que ahí me di cuenta, Dios es tan sabio, en su infinita, en su infinita sabiduría, Él nos dio todo, y las fuerzas del mal saben, contra qué están peleando, entonces van a, empezaron a hacer, ideología de género, el comunismo, se ataca constantemente, y a quién, a quién ataca, a ver, las feministas, los grupos LGTB, a qué, qué van a rayar, iglesias evangélicas, yo por ahí, me habré enterado, de que alguna que otra, sí, alguna que otra, pero a donde terminan queriendo incendiar, a donde terminan queriendo atacar, a donde terminan pintando, son de las iglesias católicas, total, si ya eso, no te dice algo, ¿por qué el satanista va y saca, quiere sacar, quiere llevarse el cuerpo de Cristo, en el pan? o sea, no, es impresionante hermano, es impresionante, como la, la ideología de género, quiere acabar, atacar, con la iglesia, porque sabe de quién es, sabe a quién le pertenece, ellos no están atacando, a un edificio, o sea, los manipuladitos, los, 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 los militantes de la calle, sí, atacan a ellos, los pobrecitos, no tienen ni idea, ni los culpo, pero esos que sí los mandan, sí saben a quién están atacando, sí saben a quién le están tirando, más católico, yo no puedo ser más católico, porque, no hay otra opción, porque es que no se puede, es que no hay cómo darle, es que no, vos mirás por un lado, no, tenés que ser católico, porque están atacando al católico, mirás para allá, porque hay razones de fe, mirás para allá, porque es impresionante, la plenitud de Cristo, lo que te hace sentir, mirás para allá, es impresionante, así, no, no hay frente por donde, no, 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 no tengas razones, van a ser católicos, y en mi caso particular, siempre me gustó a mí, el, 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 eso de andar así, debatamos, vení, vení, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que decís, Jode? ¿Cómo me encantaría estar ahí en tu país, para que si yo he escuchado a un pastor hablando por un micrófono, venga, 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 acá, de cara, venga, mijo, vamos, le saque su Biblia, saque la palabra de Dios, venga, usted, feminaz, así, venga, ¿cómo está eso? Es que la vida de aquí, venga, 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 a mí me encanta eso, tú sabes, tú sabes que, pues, mientras te escucho, hablando de esa forma, y, pues, durante el testimonio, tú sabes que Dios, pues, a cada uno de nosotros nos regala dones, ¿ok? Y, obviamente, pues, uno tiene que descubrir el don que Dios, porque a todos nos regala dones, ¿ok? Ahora sabemos que tenemos que hacer y direccionar ese don, obviamente ponerle al servicio de Dios, ¿ok? No todos tenemos el don de la palabra, no todos tenemos el don de hablar bonito o de orar bonito, otros somos más para el servicio, otros son para ayudar al prójimo, ¿ok? Yo, por ejemplo, el Señor me regaló el don de la composición y de la música, entonces yo lo pongo a su servicio, y, por ejemplo, la iglesia necesita a muchos jóvenes como tú, o sea, ¿me entiendes? Que tienen ese ese don de la palabra, o sea, ¿me entiendes? Y, obviamente, tú con todo el conocimiento y con todas las cosas que tú estás estudiando y estás aprendiendo, eso, ese don, tú tienes que desarrollarlo, seguirlo desarrollando, y es lo que yo te invito, ¿ok? Y me imagino que, pues, eso se lo debes pedir tú a Dios que te vaya guiando hacia donde quieres que él te vaya llevando para evangelizar, pero yo lo veo de a calle, ¿no? Como dicen acá, no sé si lo entienden en Argentina, pero tú tienes que desarrollar eso y llevarlo por todas partes, y hoy en día las redes sociales se convirtieron precisamente en esa autopista, o sea, por ejemplo, mira, nosotros estamos hablando hoy acá en este en este preciso momento, actualmente hay más de 350 personas conectadas, pero a lo largo se han conectado miles, te aseguro, y probablemente este video lo van a ver más de 10 mil, 20 mil personas, bendito sea el Señor, ¿ok? Ahora, imagínate que tú hagas algo, algo parecido a esto, todos los días, predique, busque la manera, sé que lo estás haciendo por Facebook, mira, hazlo por YouTube, pero la iglesia necesita esa voz, yo no sé si tú has visto, por ejemplo, a un, él no, no, no es, no es cristiano, ok, pero pues yo veo un chico que, español que se llama Roma Gallardo, que él le da mucho a esta, a esta gente de los feminazis y no sé qué, y él tiene ese don que tú tienes de la palabra, o el mismo Agustín Laje, entonces aprovecha eso que tiene y, y desarrollalo y ponlo a servicio de Dios, porque te aseguro que van a ser muchas personas que van a ser tocadas y evangelizadas por tu testimonio. Sí, hay un muchacho español en realidad que es el Roma Gallardo Católico, no me puedo acordar en este momento cómo se llama, tiene una esposa que es psicóloga, así que le ayuda al man a llevar este mensaje, él sí es practicante, bueno, él se hizo, él era católico, pero se hace practicante, porque no practicaba, debido a esta batalla que él sí quería dar, entonces él también se da cuenta que esto es puramente, ay García es el apellido, no me puedo acordar el nombre porque es medio raro, pero bueno, es un genio, es un crack. ¿Cuándo me lo mandas por WhatsApp para buscarlo? Sí, sí, cómo no, pero bueno, sí, sí, la idea es esa, de hecho, la verdad, la verdad, quiero hacer un canal de YouTube, ya incluso aprendí a hacer ediciones de video, tengo ya listo el opening del canal, hice ya varias pruebas de video, el primer video que quiero hacer es hablando sobre la gran llamera, pero, y el canal se dice apologética y algo más, y ese algo más, ¿por qué? porque voy a hacer este tipo de cosas, porque no solamente va a ser mi hijo, la Eucaristía, y empezar a alargar capítulos y versículos, la confesión y capítulos y versículos no, también va a ser referida a, por ejemplo, el tema de ideología de género, pornografía, el tema de la pareja, también voy a ir así a las calles, a preguntar a la gente, cosas, así que sí, de que no tengo completo, sí, lo que pasa es que primero tengo que casarme, no puedo ser testimonio incompleto, tengo que ser completa, esa es la única cosa. Y cuenta conmigo para ayudarte a promoverlo, ¿no? Y una de las cosas que te digo que, y yo le digo a todas las personas que pues quieren evangelizar a través de las redes sociales, yo por ejemplo ya estoy cerca de los 200.000 suscriptores, bendito sea Dios, y cuando yo empecé, yo no empecé con un teléfono, claro, muchas personas pues son más estructuradas que yo y probablemente pues hacen las cosas como un poco más organizadas, pero yo cuando sentí eso en mi corazón, yo arranqué con lo que tenía y yo lo único que tenía era un celular y yo con el mismo celular grababa la voz, con el mismo celular edito, con el mismo celular todo. Yo también desde el principio. Bueno, muchísimas gracias y luego todo fue creciendo y pues he ido ya pues adquiriendo cosas ya un poco más profesionales, pero pues yo arranqué sin nada, o sea, ¿me entiendes? Solamente con la sed de querer evangelizar y el Señor fue guiándome y encaminándome. Y tú pues como te digo, tienes ese don que tienes que aprovecharlo y estoy seguro que mucha gente te va a seguir desde el principio porque eso es lo que necesita la iglesia, eso es lo que nos manda el mismo Papa Francisco, o sea que no nos quedemos solamente encerrados en el templo, sino que salgamos, salgamos a defender. Hagan lío. Exactamente. Imagínate, qué inspiración más grande que tienes ahí el padre Luis Toro, que él fue que te ayudó a abrir los ojos y estoy seguro que va a ser y va a ser va a servir de gran inspiración para que sigas haciendo lo que estás haciendo. Entonces nada, mira, dale con todo porque estoy seguro que te va a ir muy bien y el Señor te va a ir guiando para que muchas personas salgan de esa ceguera espiritual que están viviendo. De hecho, de hecho, me llevo muy bien con los jóvenes. A mí soy, muy, trato desde mi vocabulario de captar eso, los que los jóvenes, cómo los jóvenes hablan para meterlo en el medio y también llamar la atención. ¿Qué vas a hacer? Decimos acá, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer? Y así ando yo charlando. Tengo mi hermano que tiene un amigo, mi hermano, el más chico de todos, somos cinco, pero el más chico de todos tiene 16, tiene un amigo que es evangélico. No sabes la cantidad de veces que charlamos bien, ¿verdad? O sea, de una manera muy amena, él prestando atención. No hace mucho, un chico de 15 años, yo ando mucho en grupos de Telegram, apologética, católica, de paso, si alguien se quiere dar una vuelta, se lo da y va, y estamos ahí. Se aprende mucho, hay conversiones, hay incluso hasta pastores llegamos a tener ahí, que iban a buscar para saber. Hay un pastor Andrés, un tal pastor Andrés, de una iglesia, no me quiero equivocar, es Picospaliana, creo que es, no me acuerdo, que también se ha dado su paso al catolicismo. Hay un chico de 15 años, de acá de Chaco, de Argentina, que dio el paso, se convirtió, empezamos a charlar, y le hablé sobre el bautismo, y la confesión, pum, no se pudo negar. Obviamente que esto es el Espíritu Santo, pero digo, en mi caso fue el padre Luis Toro, en el caso de él, bendito sea Dios que pudo acompañarlo, y así algún que otro caso más, también tuve la dicha de haber participado, de que Dios me haya usado como un lápiz, para trazar su plan para ese hermano, así que, sí hermano, estamos con todo, y más, yo quiero hacer videos, que sean un poquito más, como con humor, ¿verdad? Que el joven ve a una persona sonriendo, que le meta ganas, ¿viste? No digo que los demás no lo hagan, pero con algunos cortes, algunas cositas picarescas, así, ¿no? Para que el joven se entretenga, se sonrilla, para que vea la que la fe no es abullida, porque algo sea serio, no significa que sea abullido, pero es que hay que incentivarlo al joven, a que vuelva, porque lamentablemente, es un caso que pasa en todos lados, no solamente en la iglesia católica, o en la fe cristiana, algo que pasa en todas las religiones, entonces, ese es mi plan, tratar de hacer, sí, apologética, sí, todos estos temas, pero desarrollarlos para un público también joven, para que se animen. Qué bonito, qué bonito, y como te digo, pues cuenta conmigo, y muchas personas de acá, de mi canal, te van a, te van a apoyar, porque pues eso es precisamente lo que nosotros queremos, ¿ok? Hay veces que, pues entre youtubers, y hay como a veces, obviamente no creo que pase en el mundo de la fe, ¿no? Pero pues uno nunca sabe, pero pues en el mundo secular, pues siempre hay como esa envidia, de que no venga otro, que no crezca, más bien, acá lo que necesita, acá lo que necesitamos más bien, son personas que crezcan, y que lleven el mensaje, porque como yo siempre digo, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos conectados, y hemos estado más de 350 personas al tiempo, ¿ok? Probablemente ahorita cuando cierre este en vivo, vaya a ver que ya han sido 2.000, probablemente que han entrado intermitente en el video, pero si nosotros acá fuimos 2.000 personas en 2 horas, ¿ok? Por otro lado, está un chico fumándose un porro, hablando de pornografía, hablando de infidelidad, haciendo un live en cualquiera de las plataformas, en YouTube, en Twitch, y no tiene 2.000, sino tiene 20.000, 100.000, y muchísimas personas, y ese es el contenido, que está consumiendo, la mayoría de los jóvenes, y que está distorsionando la realidad, y que lo están llevando a la perdición, que le está llevando a los vicios, y precisamente nosotros, debemos hacerle frente y batalla a esto, entonces por eso es que nosotros necesitamos jóvenes como tú, y que vengan muchísimas más personas, ¿ok? Por cierto, aprovecho ya para ir finalizando, que si hay personas que están viendo este en vivo, o que luego lo van a ver en diferido, y que pues quieran compartir su testimonio, ¿ok? Y obviamente yo siempre, previo a que hablemos acá, pues yo converso bien con la persona, yo veo si la persona está pues seria, ya en su conversión, ¿ok? Y una persona que se sienta que ya está, pues en los caminos, que se sienta que está formando, y todo eso, me pueden escribir, ¿ok? A mi correo electrónico, o a mi WhatsApp, que está acá en YouTube, en la parte de información, ahí tú puedes conseguir, mi teléfono de WhatsApp, y mi correo electrónico, me puedes escribir por cualquiera de los dos, y de esa forma, pues podemos hacer una entrevista, para que cuentes tu testimonio, porque como siempre digo, compartir es evangelizar, Juan, si quieres un mensaje, que le quieras, por ejemplo, decir, ya para finalizar, a esos hermanos, eh, que se dejaron confundir, y hoy en día, forman parte de estas sectas, ocultos, que son totalmente anticatólicos, que, blasfeman el nombre de la Iglesia de Cristo, de la Eucaristía, o sea, eso me da dolor, cuando yo hago un video, sobre la Eucaristía, y escriben cosas tan horribles, que obviamente son impulsadas por Satanás, que hablan barbaridades, de la Santísima Virgen María, eh, obviamente sabemos que esas personas, a veces no lo hacen, ni siquiera por mal, sino que fueron envenenadas, por esos pastores, que esos pastores, fueron envenenados, por el enemigo, entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas, que están en estos cultos, o, de católicos, que están tibios, y dicen, bueno, eso es lo mismo, ir aquí o allá, ¿qué le dirías? Bueno, primero, con lo que dijiste, respecto a, a que te hablen, si tienen algo para contar, háganlo, por favor hermanos, háganlo, ¿sabes por qué lo digo? Porque son muchos, y en los grupos, en los que yo ando de Telegram, lo dejan manifestar, son muchos, que han vuelto a la verdad, pero por algún tipo de miedita, de cosita, de no se sienten suficientes, no, háganlo, yo estuve hablando, dos horas y cuarto casi, y podría estar mucho más, créeme que lo sintetice bastante, tenía mucho más para decir, pero bueno, 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 créeme que, vamos a tener otra oportunidad, con el favor de Dios, cuando tú quieras, podemos hablar, sobre otros temas, en específico, bueno, excelente, pero bueno, los animo hermanos, por favor, háganlo, porque hay alguien, que te está esperando, hay un oído, que quiere escuchar, que se va a sentir identificado, con vos, pero bueno, el consejo, que me gustaría darle, a ese hermanito, que aún, está ahí, o está indeciso, o, tiene algún tipo, de prejuicio, en contra del católico, bueno, lo que dije, durante el vivo, en mi conversión, creo que habría, bastante material, para ver, pero lo que más, le puedo decir, es que, y esto me di cuenta, por favor, busca la verdad, si es verdad, que la verdad, es Jesucristo, que él lo va a salvar, que él, todo eso, es verdad, amén a eso, nosotros, si lo creemos, pero busca la verdad, en su plenitud, busca la verdad, en todo su esplendor, cuestionate, pregúntate, cuándo fue, que nace esta iglesia, cómo es que nace, si hablan de Dios, pero hay otras, que también hablan de Dios, todos, tienen un mensaje, muy parecido, pero si también, es verdad, que hay una iglesia, que dio, ese librito, eso que voy a decir, que es palabra de Dios, lo dio una iglesia, o sea, no puedes creer, que si iglesia, está mal, pero está bien, a la hora, de recopilar, los sagrados escritos, no puedes creer eso, lea los primeros cristianos, fíjate, cómo se rendía culto, anda a léelos, por favor, anda a hacerlo, si no vas a encontrar, la misa puntual, que tenemos ahora, es que es una concatenación, esto es algo, que fue pasando, que el espíritu, sigue guiando, porque la biblia, dice eso, que el espíritu, el santo, nos iba a seguir guiando, porque no, no podíamos comprender, todo en ese momento, pero él, nos sigue revelando cosas, entonces, si a esta iglesia, que está desde hace dos mil años, que es la promesa de Cristo, ni las puertas del infierno, podrán contra ella, y nunca pudieron, desde hace dos mil años, para atrás, menos van a poder ahora, aunque volvamos a ser doce, no va a poder, mi consejo hermano, honestidad intelectual, esa palabra, tiene que estar siempre, en la cabeza de uno, honestidad intelectual, porque no puede ser, que algo sea sentimiento, porque no puede ser, que algo sea, porque me sentí bien, quédate tranquilo, en la iglesia católica, vas a encontrar, dos cosas, número uno, vas a encontrar a Dios, quédate tranquilo, porque ahí está, no se movió hace dos mil años, de ahí, y lo segundo, que vas a encontrar, es, mucha necesidad, de servicio, así que todo eso, que vos estás viendo de lindo, en donde estás, y el día que quieras aceptar, la verdad, vení, estamos necesitados, de obreros, la mía es, la mía es, la mía es, la mía es mucha, y los trabajadores son pocos, dice la palabra de Dios, que necesitamos, muchos trabajadores, entonces vení, y hacelo acá, vení a hacer un grupo, hace un grupo de recibimiento, ahora, por favor, si tu lealtad está, porque alguien te hizo sentir bien, en, 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 en una iglesia, entonces, no estás haciendo caso, del todo, solamente, te estás dejando llevar, por el sentimiento, así que hermano, te pido, honestidad intelectual, te pido, que quites prejuicios, de tu cabeza, y te pido, que estudies, la palabra de Dios, no con los anteojos católicos, no con los anteojos evangélicos, sácate los dos, y lee, y busca, e investiga, así que bueno hermano, más o menos eso, no me quieres extender mucho más, muchísimas gracias, muchísimas gracias Juan, de verdad que, wow, ha sido un testimonio, realmente, hermoso, Dios, obviamente, se ve, se ve, en todo lo que dice, en todo lo que habla, se siente la presencia, de Dios, y cómo va a ir, encaminando, y está encaminando, tu vida, ok, y le pido a todas las personas, que están acá conectadas, los que luego van a ver, estén vivo, que oremos mucho, por esta relación de pareja, de Juan, de, pues su novia, y que pues en algún momento, el Señor, pues les dé, ese, ese sí, que ellos tantos están esperando, para que, pues unan, y se formen una sola carne, y pues cumplan, con este sacramento hermoso, del matrimonio, ok, y realmente, verán, como el Señor, va a ir, orando milagros, así que, muchísimas gracias, a las personas, que están, también conectadas, ya para finalizar, pues les digo que, mañana, ok, todos saben que tenemos, el en vivo, del lunes, a viernes, a las ocho y media, hora Colombia, pero mañana, ok, recuerden lo que dijimos acá, durante todo, el en vivo, el ministerio principal, que yo decidí, ok, porque mi vocación, era el matrimonio, entonces, mi ministerio principal, es mi familia, así que, mañana, cumpleaños, mi esposita, así que, pues también le pido, muchísima oración, por mi esposa Cindy, por mi bebecita Pía, que viene, en camino, que ya la estamos esperando, llenos de amor, y llenos de alegría, entonces, mañana, cumpleaños, mi esposita Cindy, pues mañana, entonces, no va a haber, en vivo, porque pues les voy a dedicar, todo el día, a compartir, y a celebrar, con mi esposa, así que, nunca hago en vivo, en los sábados, porque también, el fin de semana, pues, es para la familia, para Dios, pero, como no hice en vivo, el viernes, yo le voy a avisar, por el grupo de Telegram, o por el grupo, de WhatsApp, ok, si vamos a hacer, en vivo, el sábado, ok, lo voy a, lo voy a, ahí a poner, en oración, ok, si hago una excepción, y hago el en vivo, el sábado, porque no lo hice, el viernes, sino, lo hacemos, el lunes, y arrancamos, nuevamente, con los en vivos, el día del lunes, así que vamos a estar allí, en oración, por mi esposa, en oración, por la pareja, que se conforma, Juan, con tu señora, y, pues, todos en oración, Dios bendiga, a cada uno de ustedes, oramos por cada uno, de nuestros países, para que el señor, pues, nos dé, esta ansiada libertad, que yo, por ejemplo, como venezolano, estoy esperando ver, en mi país, que Nicaragua, pues, también se acaba, esta dictadura, que acá en Colombia, pues, no se desarrolle, esta revolución, que ya amenazó, Gustavo Petro, que en Argentina, que ya próximamente, hay elecciones, no vuelvan a elegir, a uno de estos socialistas, que lo que hace, es destruir, a sus países, entonces, mucha, mucha, mucha oración, así que, pues, Dios los bendiga, nos vemos, entonces, el sábado, o el día lunes, los quiero mucho, chao, chao, bendiciones. Bendiciones, hermanos, chao. 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 Chao.